¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Cero, ¿cómo estás, amigo? ¡Madre, qué feas que sois! Vale, ¡uh! ¡Burr! ¡Agradables! Hola, Lolito Buenas tardes, eh... ¿Voy por aquí primero? Voy primero por aquí Antes de ir por donde las hormigas Aunque no parece que tenga mucha pinta Probablemente cabezas, cuidado con enemigos ¿Esto qué es? ¿Esto es un agujer? ¡Ah, no se puede ir! Vale Vale, está bien Estoy bastante fuerte, sí Soy nivel... 74 1600 de vida Un montón de fuerza, destreza, etcétera, etcétera, etcétera Voy bastante OP Las cosas como son, voy bastante OP Soy monstruoso Las hormigas no sé si me atacaban, pero las ataqué yo Gracias de imitación Vale, sí me atacan Hora de izquierda ¿Por qué? Vale, 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 vale Calmaos Hostia, pero me pegan bien, eh Me pegan bien Para lo cheto que voy Vale, tengo un camino allí y otro aquí Puede que aquí no haya nada Vale, aquí no hay nada, parece Piedra de forja a nivel 3 y ya, ¿no? Vale Vamos a ponerle la parilla Hola, Manson, ¿qué pasa? Coño Hay momento, el contador de muertes Ahí está ¡Coño! Pero, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? Si hay techo Bueno, son hormigas, ¿no? Va a ser lo que le sale el nabo Escoria más adelante Hidra de forja Runa dorada Joder con los... De verdad, tío Las bifurcaciones Es que me da todo el toque Porque como no me quiero dejar nada Me molesta elegir un camino Y tener pendiente otro Porque no sé si este camino Tiene fin ¿Sabéis? Y en mi cabeza perdura La idea de Tienes que haber vuelto A explorar el otro camino Vamos por aquí primero A ver ¿Qué pasa, lolgame? ¿Cómo estás, amigo mío? ¡Eh! Ah, es un fantasma Vale ¡Esta es la hormiga reina! No me ataca, eh No, sí me ataca ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Runa dorada Runa dorada de nivel 10 Vale Ha llamado a toda la tropa, ¿no? Ha llamado a toda la tropa ¡Qué asco! ¡Uf! ¿Qué por aquí? Bien hecho Pero no habrá... ¿No habrá un boss real? Ruinas del palacio de Ul ¿Qué pasa, siroque? Buenos días Vale Vale Pero no estarme dejando nada, eh Izquierda Fidera de Forza 4 Lágrima lunar Ha caído lo detrás de mí Ah, no Un fantasma Vale Y podré volver Por el camino este ¿Qué tal Love Strange? ¡Eh! Quieto, 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 quieto Pero bueno, ¿cuánta peña? Que os mato rápido, pero... Como ignoran mis ataques ¡Uhú! Pero bueno, ¿qué es este ejército, tío? Hay un tele... Un ascensor ¿Me han tirado algo? Vale Vale ¿Qué cantidad enemigos? Dios bendito Madre de Dios ¿Cuántos enemigos se eran, por favor? Aquí no habrá nada, supongo Tío, siento que me he dejado un camino atrás Y me da todo el toque De hecho, me he dejado un camino atrás, ¿verdad? Donde las hormigas Por favor, que sea este camino Que sea este ascensor Que sea por aquí, por favor No quiero dejarme nada Hola, Mark Lab Buenas tardes, tío ¡Oh, qué frío hace hoy, eh! He dormido cuatro horas, macho Cuatro horas es lo que he dormido hoy Cuatro o cinco Muy pocas Vale Era este camino, ¿verdad? Creo que era este camino Creo que era este camino, ¿verdad? Mira, ahí creo que Hay algo allá abajo Hay cosas allá abajo Las ruinas esas Hola, chats Buenos días Bueno, buenas tardes Vale, sí Este es el camino que me estaba dejando Bien, tío Me alegra no dejarme nada De verdad Me da un toque terrible Dejarme cosas Me da un toque terrible Eso podría haber sido Una habitación secreta Perfectamente Lecha Vale Vamos a limpiar todo esto Esta zona Es una zona secundaria Que desbloquea Hace un montón de tiempo Y había olvidado Completamente A ver Yo tengo Yo tengo el otro mando Yo tengo el otro mando Te lo puedo enviar Te lo puedo enviar por correo, ¿eh? O sea, puedo ir a correo Y enviártelo Y te llegaría el día siguiente Si querés te lo envío el lunes A ver, sí Se va un poquito para un lado Pero Te puede servir Mientras tanto Porque, ¿qué vas a hacer? Comprate otro de 50 pavos O sea, puedes ir tirando con ese Eh, camino secundario Pasaje secreto Observa arriba Entonces, aquí miedo ¡No! ¡Qué asco de bicho! Esos bichos no... Hombre, se podrá Igual puedes abrirlo Limpiarle un poco el stick Quizás simplemente tenga un problema en el stick Que se pueda arreglar Yo como no sé mucho de eso Ah, que también le pegas a tus compañeros Venga Hay un camino por aquí Igual podemos matar al bicho Desde aquí arriba Tierra de forja de nivel 3 ¿Cómo desbloqueaste el NPC? Caldero gigante Ah, Alexander ¿Dices? Alexander lo desbloqueas en... Ahora te muestro Ahora te digo Hora de veneno Lo esperaba Alexander lo desbloqueas en una zona inicial Oh Ahora te muestro Ahora te muestro, ¿vale? ¡Olé! ¡Oh, qué bicho más feo! Me da toda la grima, ¿eh? Vale, muerto A tomar por culo, bobo Mira, Alexander Ah, que no puedo ver el mapa subterráneo El de arriba A ver Ah, sí puedo Alexander estaba, tío O en esta parte del Necrolimbo O sea, en la parte norte Estaba cerca de una posa de veneno Puede ser Estaría por aquí No me acuerdo, tío Está en una zona de estas, ¿vale? O sea, está o en este mapa O en este de aquí abajo O sea, en la parte norte O en la parte de abajo Hay un mapa interactivo En internet que se llama Bueno, pones Elden Ring Interactive Map Y ahí te sale todo, tío O sea, tú le buscas Y el tío está como atrapado En un agujero Y te dice ¡Eh, rescátame! Le pegas por el culo Y lo sacas del agujero Y le rescatas Y entonces él te dice Que va a ir hacia K-Elite Para enfrentarse al Melena Roja Que es el tercer semidios Y en K-Elite te lo encuentras Y le puedes invocar en el boss Y demás Oye, ¿qué pasa aquí? Que no hay nada, tío A ver, yo no creo que Alexander Sea una cacerola Yo creo que Alexander Era un caballero O un algo Que lo han metido ahí dentro O sea, que su alma O algo así Ha quedado atrapada ahí dentro Por algún tipo de hechizo O vete a saber Yo no creo que sea una cacerola ¿Sabes? Le llaman Alexander Puño de hierro No sé ¿Me tengo que tirar? Espero no matarme Es que ¿de ahí cómo salgo? No había forma de salir De ahí no había forma de salir, tío No había forma de salir De verdad No me jodas Fondo del pozo Con puerta del río Vale Vale, hacia abajo Vámonos Espero que no esté el... El monstruo es otra vez Por favor Espero que esté muerto Espero de corazón que esté muerto Voy a ignorar a todos estos tontos Que si no me tiro medio año aquí Por favor, apartados Vale, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Bien Parece que ¿de ahí cómo bajas, tío? Están mis almas ahí Pero ¿cómo bajas de ahí? Ah, mira Hay una roca allí Voy a por mis almas Creo que hay una roca De la que puedes bajar A ver, caballeros Buah 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 Vaya bloqueo ¿Cómo se... ¿Cómo hago? Vale ¿Os apartáis, por favor? Así que me muero otra vez Ya verás Vale Buenas, Lian ¿Qué tal? Buenas noches O buenas tardes Buenos días Yo qué sé Yo qué sé Vale El animal es asqueroso Está muerto Eso me satisface Bastante Hay cosas por abajo ¿Qué tal el día? Bien Con un poco de sueño Porque he dormido poco Pero bien No hay nada ¿En serio no hay nada aquí dentro? Es que ¿En serio no hay nada aquí? ¿De verdad no hay nada? Es que me extraña tanto Parece una cripta Pero no hay absolutamente nada Mira, por aquí Alegría Espérate ¿He cogido las almas? ¿O soy imbécil? No he cogido las almas Muy bien, Jerry Soy imbécil Buena Está bien Hay un camino Hay una gracia ahí abajo Pero bueno, tío ¿Cuántos recovecos hay aquí? ¿Cómo? ¿Le han puesto torre al caballo Para que la gente Se lo quiera descargar pirata Se muere del asco? No entiendo ¿Qué tiene que ver? Vale, activado No sé si habrá algo Por aquí abajo Ay, más hormigas Tío Bueno Bueno Les meto tremenda Les meto tremenda paliza Las cosas como son Amuleto corneo Inmunizante Roca fórmica Dardo de cristal Cositas Pues realmente el malo aquí soy yo Porque estos animales Llevan aquí más tiempo que yo Están aquí tranquilas Haciendo sus trabajos Sus colmenas Sus cosas Y llego aquí A darles de putiazos No entiendo Soy un hijo de puta Realmente Soy bastante cabronazo No, no he cambiado las garras Porque las otras garras Tengo que subirlas de nivel Están a nivel 0 Y estas están en 15 O 16 O sea Estas las tengo en más 16 Y las otras están en 0 O sea, no No tiene sentido cambiarlas Hasta que pueda maxiarme las otras Hay una estatua de marica atrás Por lo cual Aquí tiene que haber un boss Te imaginas que es un boss ¿Qué pasa? Igual Zeus Te imaginas que esa muerte gigante Es un boss Ah, no Soldado draconiano de Noxtella ¡Woohoo! ¡Coño! Logres bloqueado Soldado draconiano de Noxtella Era un logro esto Pues nada Buenas tardes Pensé que iba a ser la muerte El boss Pero he venido muy sobre level A esta zona He venido muy sobre level A esta zona ¿Qué tal? ¿Qué tal Linos... 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 Linosoriano Coño Me cuesta un montón ¿Cómo estás? ¿Me he dejado algo por aquí? Esta muerte O sea, esta muerte En un trono gigante Aparece en las pantallas de carga Por lo cual es algo relevante Quizás algún tipo de NPC Qué guapa, ¿no? Bueno, un montón ¡Un super cofre! Es algo increíble ¡Eh! ¡Un super cofre! Convalaria espectral Grande ¿Eso qué es? Fortalece ceniza superior A más... A... Flor blanca Que brota en catacumbas Un espíritu anida Cerca de este distinguido espécimen Reforza las cenizas Superiores a más 10 Desde la antigüedad Se han utilizado grandes convalarias Para reforzar Reconfortar los espíritus heroicos Se utilizaban como ofrendas Cuyo objetivo era rendir homenaje A las muertes más gloriosas Con la esperanza De que sus historias Se convirtieran en leyendas Prueba con fuerte, noche Que pruebe de noche Igual hay un boss aquí de noche Vamos a ver A ver, igual hay algún boss aquí de noche No tiene pinta Tío, moro un montón No tiene pinta De que haya nada de noche Que suena más chula Guau Que guapo, tío De verdad, eh Que escenarios Que pasados escenarios Que pedazo de mundo abierto Eh, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde vine? Por allí ¿Cuándo se sube el directo de ayer? El de ayer no sé Pero mañana subo El cuarto episodio, creo Mañana subo el cuarto ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que es Goti? Sin ninguna duda Sí Estamos en marzo todavía Y... Puede que a lo largo del año Salgan auténticas joyas Hombre, Silkson puede ser Un buen rival Pero... Triple As Me cuesta creer Que hay algo mejor Que el Den Ring Quizá God of War Quizá God of War Si sale este año Le pueda hacer Competencia al Den Ring Pero... Pero yo creo sin duda Que va a ser Goti La verdad que sería Una robada tremenda Que le quitasen el Goti Sería una robada absurda Es un juego demasiado grande Demasiado bueno Ambicioso Perfecto ¡Ey! Está muy bien hecho El mundo abierto Es demasiado vivo Los desafíos son muy ajustados Muy... No sé El arte La historia Los personajes Todo me parece maravilloso Yo diría Goti Sin duda Hombre Guau Mariposa de Ionia Guau Chaval Se ha tirado Ese bobo Pero no os tiréis Mongólicos Y esta zona Tío Guau Que guapo ¿No? Es que Dime tú Que clase de juego Tiene esto Tío Este mundo Tan interconectado Tan perfecto Tan bien desarrollado Detallado Con tanto lore Cada zona es única Bien diseñada Nada se nota puesto artificialmente ¿Sabes? Todo está hecho con un detalle Un mimo Un cariño Un trabajo Tan sobresaliente Y no estoy Y no estoy Ni en la mitad Del juego No paro De perderme En tumbas En mazmorras En cuevas Y cada una Es diferente Todas son diferentes Me parece una locura La verdad Creo que han hecho Un juego Absurdamente Perfecto Perfecto A ver El God of War Puede ser un buen rival Para Goti Hola Tania Cariño ¿Cómo estás? Feliz sábado Vale Tengo varias opciones Por allí Veníamos del principio ¿Verdad? Esto creo que era el camino inicial Esto era el camino inicial ¿Verdad? Sí Sí, sí Esto era el camino inicial Ahí está el bicho colgando Ahí hay gente Feliz sábado Con este juegazo Estás jugándolo Abro un camino Se quedó Tras la cascada Bueno Abro un camino secreto No Tengo las almas arriba Pero me da mucha pereza Ir a por ellas Te lo prometo Me da mucha pereza Ir a por ellas Mira Lusiérnagas Para craftear cositas Lo tengo en espera Pásate los anteriores Tania Si puedes Que es lo que le digo a todo el mundo Que quiere iniciarse Pero vamos Lo vas a disfrutar un montón Ni Go Ni Tiene la expectación Que ha tenido el de Ring No, no lo han tenido God of War Es un A ver God of War Es un juego de God of War Es un juego excelente Pero nadie esperaba Lo que fue El nuevo God of War Nadie esperaba lo que fue Y todo el mundo se sorprendió Es un gran juego narrativo Lineal Excelente God of War Es un juego excelente Sobre todo narrativamente Pero la gente Tenía expectativas muy altas Con Elden Ring Cuando dijeron Que iba a ser un juego Muy diferente A lo visto actualmente Y tal La gente tenía Unas expectativas altísimas Y creo que se han superado O sea Las expectativas de Elden Ring Estaban altas de cojones Y de hecho Las superaron Con God of War Se sabía Que iba a cambiar Un poco el rumbo A la fórmula Entonces Digamos que nos dieron Lo que esperábamos Con Breath of the Wild Sorprendieron un montón Con el mundo abierto Hicieron un mundo abierto Muy bueno Un juego muy bonito Y uno de los mejores Celdas que se han hecho Está claro Pero yo creo que Lo que ha hecho Elden Ring Ha ido un poco más allá No sé si es porque Soy un fanboy De From Software Y me parece una empresa Increíble Pero siento que Elden Ring Ha marcado un estándar ¿Sabes? Siento que Elden Ring Ha marcado un estándar Tío Y eso no lo va a superar Nada Nadie Un Elden Ring 2 Igual es que soy un fanboy Pero Mapa del río Einzel Ah, vi un mapa aquí Vámonos Porque no puedo abrirlo Hola, amigo ¿Qué tienes para mí? Eh Perfumista Máscara de prisionejero No creo que sea tanto Como un Dark Souls 4 Yo creo que es simplemente Un Bueno, tanto como simplemente Elden Ring Es una amalgama De todo lo que ha hecho bien From Software En todos sus juegos O sea, es evidente Que es como un Dark Souls Es evidente O sea, no se puede negar Pero es una amalgama De todo lo que ha hecho bien From Software Que son muchas cosas En todos sus juegos Los universos Los personajes La narración Los enemigos El combate La exploración Y ahora han añadido El mundo abierto Que lo han hecho perfecto Es la primera vez Que se ha hecho un mundo abierto Y lo han hecho Es el mejor mundo abierto Que yo he jugado No he jugado tantos Es decir Pero yo creo que es el mejor Que he jugado en mi vida Deberías darles Dania, sí Dale los Souls Empieza por el Dark Souls El remaster Vale mucho la pena Vale, yo lo que quería Era llegar ¿Dónde estaba el sitio ese Que vimos? Que era súper amplio Y rojo No era aquí, ¿verdad? Aquí estaba el boss Aquí estaba el boss No hay nada más No hay nada más en las minas No lo sé Es que a ver Tiene que haber un camino A la otra zona Ah, ya no hay nada más Ah, vale Me lo estás preguntando Me lo estás diciendo Creí que me lo estabas preguntando Yo no sé Vamos a averiguarlo ¿Sabes? Dejadme pelotudas Es que por aquí Ay ¿Qué? Está esto de aquí Está esto de aquí Pero es que no sé si aquí puedo ir Ahí no puedo ir, ¿verdad? Bueno Vale Aquí no puedo hacer nada Ah, esto es otra zona Vale, es otra zona Me imagino que aquí habrá Aquí tiene que haber algo, ¿no? O sea, aquí tiene que haber unas minas También aquí debajo Porque fíjate Ahí por allí No sé si es como una puerta o qué Bueno, sí Mira, hay una entrada allí Hay un camino para allá Hay una entrada allí Objetos Bueno, no sé si hay objetos No tengo ni idea ¿Cómo cancelo el catalejo? ¿Cómo quito el catalejo, tío? Es que... Salto de fe, ni de coña, ¿no? Nada, me mato Me mato, me mato, me mato Aquí no... Nada, nada, nada Aquí me mato, seguro 100% ¿Cuántas almas tengo? Bueno, puedo ver mis almas, por favor 11.000 Nada, mira Hay manchas de sangre Estas manchas de sangre Es de gente que se ha tirado Fíjate Mira 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 Salto de fe Toma, salto de fe Muerto Mira, caña Nada por culo Me voy de aquí Eh... Soldado Ya pasé por aquí Ya pasé por ahí, ¿no? Ruinas del palacio de Ul Campanario Fondo del pozo Vale Luego desbloquearás el resto Más adelante Vale Otro que llama mi atención Es el Ghost of Tsushima También me han dicho Que es un... Bueno Me han dicho Tengo la certeza Porque lo he visto De que también es uno De los mundos abiertos Más bonitos Y más completos que hay El Ghost of Tsushima Es precioso ese videojuego Pero absurdamente bonito Y ya han confirmado La segunda parte O sea que... Pintaza Yo porque no tengo Play 5 No puedo jugarlo Pero si no lo jugaría Si tuviera en PC Lo jugaría Como molo, ¿eh? Estigo, aparta Medio hora Para que baje el ascensor ¡Hijo! Vale, vámonos Guaparda esta zona, ¿eh? Muy guaparda esta zona Me ha gustado Sí, a ver Han salido demasiados juegos Y cada vez salen más Y si te gustan los juegos indie No te da tiempo O sea En marzo han salido Por lo menos 600 títulos Indies En febrero igual En abril Vendrán otros tantos Si lo sumas a los triple A No te da tiempo A jugar todo lo que sale Ya no nos da tiempo O sea Ya es imposible abarcar Todos los juegos que salen Yo me compré En diciembre En las rebajas de diciembre En las rebajas de invierno Me compré como 10 títulos Y no he jugado a ninguno Me compré el Red Dead Redemption 2 Eh... Me compré ¿Cuál fue también Otro triple A que me compré? Ah, no me acuerdo El... Ah Un shooter No me acuerdo Bueno, me he comprado 10 juegos Y no he jugado a ninguno, tío También porque yo No tengo tiempo Me pongo a grabar vídeos Me pongo a hacer directos Y no me da tiempo, tío Pero... No me da tiempo Jugar todo, tío Mera lo que quieres Bueno A ti porque Te gustan pocos juegos O sea, te eres muy rara Pero si tuvieras Un gusto más amplio, coño Te hincharías Porque yo cada día Meto en Steam 10 juegos nuevos Con las que hay que me van dando Ya sé, claro Como no te molan mucho Los roguelikes Ni... Ni plataformas Ni esas cosas Por ejemplo Ayer me dieron una key De un juego De un... Un plataformas Que es así Desplazamiento lateral De un niño Que va en un barco Y tal Y tiene que encontrar Un nuevo mundo Porque es apocalíptico Y tal Es muy bonito Es narrativo Pero no me da tiempo Pasármelo Porque tengo tantos Que pasarme Vale, yo quiero ir Por favor ¿En serio? Eres tonto Hijo Vale Eh... Hay que cruzar el puente quizás Para poder bajar E ir por aquí Sí, ¿no? Vale, para allá Bueno, el cabezazo Que me ha dado Cabeza de bien refulgente Me ha dado todo el set Qué chulo El tiempo que me agantamos En el LOL Hombre Yo lo comenté ayer Si yo no tuviera que invertir Tanto tiempo en el LOL Yo lo invertiría En otros juegos Pero yo Para bien o para mal Tengo que invertir Juego en el LOL Tengo que invertir Tiempo en el LOL Mucho tiempo en el LOL Y es tiempo que pierdes Porque es que No sacas nada Jugando al puto LOL Tengo la impresión A veces que es tiempo perdido ¿Sabes? Eh, una comitiva En estos carros Suelen haber Cositas Bueno, y esta ¿Qué están tramando estos ahí? Están como tramando algo, ¿no? Es la peor season Es la peor Y cada año es peor que la anterior Aunque parezca meme Aunque parezca meme Y siempre tengamos la certeza De que no Es que siempre nos parece la peor Cada año es peor que la anterior Cada año El LOL Es peor que la anterior O nos lo parece Porque estamos muy quemados Todos Streamers Jugadores casual Profesionales O porque estamos Muy quemados Ya con el LOL O sea, estamos absurdamente quemados Y nos parece la peor Pero yo tengo la impresión De que cada año El juego es peor Porque lo único que cambia Son campeones nuevos Y cada vez hay más daño Y las partidas son más volátiles Y las teamfights Duran cada vez menos tiempo Uh, gran estrella A mi el LOL No me divierte Finfoot dice No, a mi si me divierte Mentira No te divierte como antes Eso seguro Hay cada vez campeones más raros Con sets extrañísimos Que tienes que ser un coreano Para dominarlos Eh, ahí hay una ¿Qué es eso? Qué asco Cada vez tienes que jugar Mejor Porque si no te guanchotean Y no disfrutas una mierda Hay roles que son injugables Como el día de carry Y vamos a matar a este señor Bueno, espérate Un momento Que me está metiendo borragias Eh, no puedo moverme Así no puedo hacer Ah, que no tengo parry Vale A ver, sí, pero No me ha dado nada Este tonto Riot hace las cosas bien Como empresa Y como universo Elisa es sangrienta Uh Todos los juegos de Riot Tienen una calidad muy bonita El lore Es maravilloso Hay pocos juegos Que desarrollan tanto el lore Como Riot Pero No es lo que me llena A mí de un juego Ominosa espada Perforante Con un filo sinuoso La aportan los Ciervos nobles Del señor de la sangre Está diseñada Para perforar la carne Y causar una grave Hemorragia A través de la herida La sangre extraída Gotea con gracia A lo largo del filo Hemorragia 33 Pero si mis garras Pegan 60 Por favor Porque hay una masa de carne Amorfa ahí Ahora voy a por ella Vale No hay nada aquí ¿Qué pasa Rakov? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé lo que es Pero se lo voy a explicar Oh Es como Phalanx El voz del Demon's Souls Es igualita que Phalanx Ya está ¿Qué tal Sobekin? ¿Cómo estás? Joder ahí Esas garritas de fuego Bueno Si habéis jugado Demon's Souls Si habéis jugado El Demon's Souls Sabréis quién es Phalanx Y diréis Coño es Phalanx Ay me caigo Torre del Espejismo Vale Eh hay una caseta allí Bueno pero Te sacarán una skin deluxe Y dirás ¿Verdad? Porque eso sí que lo hacen bien Sacar skins Eso lo hacen de puta madre Todos los días Una skin nueva Ahí hay un señor ¿Eh? Un señor calabaza Pues se lo vamos a explicar Señor calabaza Buenas tardes Coño Lo siento Graba Bueno Ah yo el Diablo 4 También le tengo bastante high Lo que pasa es que Blizzard XD ¿No? Tal como está Blizzard A día de hoy Ojalá Ojalá Microsoft Le apriete las Las tuercas a Blizzard Y les obligan A sacar un Warcraft 4 Un Starcraft 3 A meterse prisa Con el Diablo 4 Que acaben con el WoW Y saquen un WoW 2 O algún proyecto nuevo Estaría bien la verdad Estaría guapo tío Que les metan un poquito de caña Overwatch 2 Tienen tanto poder Ahora en sus manos Los de Microsoft Que ojalá Ojalá lo hagan ¿Monte qué? No he leído Monte no sé qué Voy a subir de nivel Todavía no Pues exploremos esto El cosplay de Lilith Pero Lilith Sale en la cinemática Un poquito Un poquito naked ¿No? Tania Cuidado Bueno no me acuerdo Del todo ya Recuerdo que tenía Como una especie De velo así Grande atrás Está muy guapa La Lilith Arterial Te imaginas Un Overwatch Como el Valorant Buah Que juegazo ¿No? No creo que sea así Porque Overwatch Es más arcade Aunque tiene su estrategia El Overwatch Pero no creo que llegue A ser como Valorant Ni de coña Ni como Counter Strike ¿Sabes? Le quitarías mucho Yo creo que le quitarías Mucha esencia Al juego Si lo haces como Counter Strike Y Valorant ¿Es una escalera? Un momento ¡Sube! ¡Sube por Dios! ¡Ah! Body Pain ¡Hostias! Sería duro Bueno hermano Estoy yendo al cielo Vuela alto Javier No sé si me he dejado Cosas abajo Me habré dejado Cosas abajo Fijo Lo que necesito Encontrar Es el mapa ¡Eh! Ahora lo activo Un segundo Coge Coge Esto Coge Ahí está ¿Qué hay aquí? Él lo vete al lado De su señor Qué bonita Referencia ¿No? A Sif Y Y Artorias Bueno Tampoco referencia Vale Una torre de asedio Una iglesia Arriba No sé si me he dejado Algo Debería mirar abajo ¿No? Si me he dejado algo Igual debería mirar abajo Es que me habré dejado Algo abajo Fijo Tío Por aquí hay un semidios Por lo que veo ¿Eh? Creo que este es el camino A un semidios Porque me lo marca el mapa Suéltate Echar un par Eso es Vale Explora 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 Ese es jodido No me digas nada ¿Vale? No me digas Cómo es Ni quién es Ni qué hace Por favor Quiero Quiero Descubrirlo Pero sí Esto tiene que ser Esto es camino Un semidios Básicamente porque Lo marca el mapa Vamos ¡Eh! Me han bajado del carro Del carro Anastasia La devoradora De los sin luz ¡Coño! Bueno Dévorame esta ¿No Anastasia? Cuchillo de carnicero sagrado Vámonos Cuchillo de carnicero Enorme cuchillo diseñado Para descuartizar limpiamente El cuerpo humano Arma característica De la hogaresa Anastasia Famosa por haberse comido A numerosos sin luz Disfrazada de doncella del dedo Restaura una pequeña cantidad de vida Al atacar directamente A un enemigo ¡Ey! O sea Pegándote curas ¡Qué guapo! Juramento dorado Cabaña del hedor No sé qué Cadavérico ponía Caverna del hedor Cadavérico ponía Creo que sí, ¿no? Cuidado con qué Con podredumbre Vale, ¿no hay mapa aquí? Necesito un puto mapa, coño Aquí está en medio, bobo Vale, es un puente sin más Ah, por aquí no puedo pasar, parece Llevo de espada Petria Muy bien, gracias No puedo pasar o me tengo que tirar No, ni de coña Se necesita sur más adelante Y entonces busca escalera Me encanta, tío Me encanta Qué bonito detalle, ¿eh? De la gente Como te indica cuando te pierdes Está mal escrito en el título del stream ¿El qué? Elden Ring, número 6 3 Semigots Demigots No, está bien puesto, ¿no? Demigots O sea, demigots es semidioses en inglés Está bien puesto Aquí no habrá nada, ¿verdad? Aquí lo que hay es muerte Eh, pareciera que hay como un camino abajo Pero no Tiene que haber algún Tiene que haber mapa por aquí El mapa de esta zona tiene que estar por aquí En alguna parte Eh, buenas tardes Hay un objeto ahí Dejadme, por favor Vale Gracias ¿Cómo entro? Aquí Por favor, ¿podés subir? Gracias Au, au ¿Qué pasa, Citro? ¿Qué haces, tontito? De verdad Flecha de fuego Escalerita ¿No hay nada más en esta torre? De verdad, en serio Ah, vale Arco de polea Eh, lo puedo utilizar Escala mejor que el mío Arco largo que usa una serie de poleas Y resortes Parece ser que el complejo mecanismo Cuida fabricación Requiere conocimientos matemáticos Y mecánicos avanzados Fue obra de un genio Que estudió el fundamentalismo De la orden dorada Mejora la precisión al disparar Por lo que las flechas pueden volar A distancias mucho mayores Eh, habemos arco nuevo Está todo guapo, ¿no? Está todo crema Ahí va ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Vale, tengo la opción De ir hacia allí O Ir hacia aquí Vamos a probar esto, ¿no? Sí, sí Se le fulminó el cerebro Pero lo más grande Al tío Se ha caído encima Un poquito Igual por aquí Hay alguna Que acaba de acontecer Tengo la impresión De que hay alguna cueva Por aquí Correct Un mausoleo Qué guapo Bueno Eh No quería hacerte daño Pero Te lo has buscado Ey Esto es hacia abajo Esto nos va a llevar O a unas minas O al mundo subterráneo Wow Tiene pinta de que Nos va a llevar Al mundo subterráneo Ah, no Tumba del héroe De Helmere Vale, vale No es un mundo subterráneo El ojo de la bestia ¿Qué ponía? Eh, ¿alguien leyó El titulito que ponía abajo? Que ponía El ojo de la bestia No sé qué Me he quedado con la duda Mierda No sé qué ponía El ojo de la bestia Tiembla Eso es parecido A lo del Dark Souls Cuando te metías En el mundo del Outrek Que podías invadirle Puede ser Eh, se está moviendo Ah, no ¡Hostias! Sal de aquí Sal de aquí ya Pero bueno ¿Por qué vuelve? No me da tiempo No me da tiempo, no me da tiempo ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pues instálate Los haces gratis Vale, puedo llegar rápido Me he cogido Me he cogido las almas Pero es que No sé cómo salir de aquí Vale Socorro Me he calentado Me he calentado Me he calentado Vale, ¿cuál es más lejano? Mierda Está guapa esta zona En verdad Pero seguro que era esta Porque las catacumbas Son muy parecidas Las catacumbas Son todas muy parecidas Coño Pesado Buena suerte La del carro que te pilla Es que hay una antes También Hay una antes Que también tiene el mismo carro Pero no tiene lava Vale Puedo dispararle Vale Vale A gusto No, otra vez el carro Por favor Déjame en paz Por favor Me da bobo Una dorada De nivel 6 No tengo esto Vale Un camino abajo Pero No sé No sé No sé si a dónde es Si para abajo o para arriba No tengo ni puta idea Si para abajo o para arriba A la silver ¿Qué pasa? Me he muerto Me he muerto ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Estoy fuera Estoy fuera, ¿no? ¡Vaya trampa Guarra Gua Que suena más Mala Que suena más horrible Espera Que no No he puesto muertes Vale No he sumado muertes No sé si me falta Por sumar alguna Que tal Silver Lindo No he Group No he No he No hay No he No he No him No he No con No he No he No he ¡Quita! ¡Bobo, pesado! Vale, es a la izquierda ¡Uf! Me la acabo de jugar ¿Habrá algo para abajo? No había nada aquí abajo, tío Cagada monumental, ¿no? Cagada monumental, no había nada aquí abajo Vale Vale, hay que probar Vale Dejadme de paz, guarros ¿Por dónde era? Aquí Vale, entonces era hacia abajo, ¿no? ¿Me da tiempo a bajar? Vale, hay que ir a la derecha, bien A ver, con tema de la lava Los souls nunca han sido muy rigurosos, ¿eh? ¡Coño! No llego, no llego, no llego, no llego ¿Cómo hago esto? No llego Ah, mira No te creo, tío Es muy complicado Es muy complicado ¿Dónde? ¿Dónde? Saltar izquierda, ¿no? Bueno Bueno, aquí me da tiempo Llegar a la derecha siempre Vale Tengo dominada esta parte Es hacia abajo, ¿no? Es aquí Joder, qué cabrones, tío Bastante bien, ¿eh? Buena mamorra Venga, tontito Cajo de caballeros a hueso Eh Y de Gelmir Joder, dos sets seguidos Qué fuerte Casi nunca te dan armaduras En este juego Y mira, me han dado Dos sets seguidos Qué fuerte, chaval Vale, por favor Que no tenga que atravesar más carros Por favor, solo pido eso No más carros Resina Muerte más grande Prueba con saltar Vale Coño Coño Me cago en la puta Estaba el carro todavía aquí Chaval Escucha Pero no sé dónde es ¿A qué lado era? Buah, qué horror de zona No me gusta nada No me gusta nada, tío La otra zona tampoco me gustó, eh La primera zona del carro este Tampoco me gustó La odié muchísimo Coño Vale ¿Qué haces? Gipollas Ya no me da tiempo Vale Hacia arriba, hacia abajo Bien Tiene truco Ya, pero Me está costando un huevo, eh Muertos, pisados No puedo Espérate No puedo hacer esto Con este huevón Tirándome cosas Vale Vale No me acuerdo si dónde era ¿Hacia abajo? Sí Vale Bien Entonces Yo por dónde vengo Es que me Me oriento fatal, eh Yo vengo por ahí Ah, que esto es lava Cojones Claro, por ahí no puedo ir Tiene que ser por arriba Tiene que ser por allí, ¿no? Observa el carro Hora de abajo Hora de abajo Que tiene una plataforma El carro Me tengo que montar en él Uf Suerte, ¿no? Vale Vale Lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo que escriben los mensajes No, es que Tú no puedes escribir Lo que te dé la gana Tú tienes mensajes predefinidos Ah, tío Me estoy desquiciando con este puta mazmorra de mierda, tío Me estoy desquiciando, loco Mira, tú tienes mensajes predefinidos ¿Vale? A ver ¿Ves? Si tan solo tuviera Enemigos, personas Si tan solo tuviera cosas Si tan solo tuviera Objeto imprescindible O sea, yo escribo mi mensaje Si tan solo tuviera Si tan solo tuviera Objeto imprescindible Pero no puedo escribir Lo que yo quiera ¿Entiendes? Tienes Tienes mensajes predefinidos Y tú con esos mensajes Intentas Enviar Enviar un Pues eso Un mensaje Valga la redundancia A los demás jugadores Intentas explicarles Lo que hay más adelante O trolearles ¿Qué más, hermano? ¡Ay, coño! ¡Nunca me acuerdo! Vale ¿Qué pasa, Moitix? Me echo confesor ¿Dónde miro builds? Eh... No va tanto por builds Sino lo que tú quieras hacer Con el confesor ¿El confesor qué? ¿El mago? ¿El confesor ¿Era el clérigo? ¿Puede ser? Muchas gracias, Marc Claro que te vaya bien, loco Pásalo guay Pues el clérigo Entiendo que va Fuerza Fe Y vitalidad, ¿no? Vamos Pon en Google Confesor Build Elden Ring O en YouTube Algo te saldrá Mi madre ya aterrizó Todo bien Ya la recogió mi tío Toma, tonto Aprende a jugar Ay Sao Dios Cada vez que me tiro aquí Se me ponen los huevos de corbata Cada vez que me tiro Se me ponen En el cuello Vale, pues Luego me cuentas Venga, Marc Que vaya bien, tío En serio ¿Y ese trébol? Marc Al poner los bits Qué guapo, ¿no? Guapo Vale Debería saltar Ahora Que gira ¿No? Mierda Pero es complicado Tío Es súper difícil En la plataforma En movimiento Esta Vale Vale Voy a saltar Ahora Vale Bien Lo tenemos Allí Uff Dios Qué cabrones Los de Front Software De verdad Alabado sea Bien hecho Te imaginas que esta puerta Estuviese cerrada Y tuviese que haber conseguido Una palanca Para abrirla Me largo O sea Me largo Porque en todas las catacumbas Tienes que activar una palanca Para abrir esa puerta Esa puerta llega a estar cerrada Y Igual Cierro stream Te voy a poner hasta arriba Bobo Hasta arriba Hasta arriba Te voy a poner Lobo rojo Del campeón Bueno 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 Perdona Perdona Era broma Era broma Era broma Bueno Un poco hasta arriba Si te he puesto Ven aquí Sif Joder Madre mía Pero es que Venga Caballeros A hueso Flo Se me apagan Se me apagan las cuchillas Justo ahora Raíz mortuoria Una raíz mortuoria Esto es para Gurra Cogarro Se la puedo dar A ver que me dice Pero hermano ¿Tú cuándo estás jugando? ¿Cuándo no estoy yo conectado? ¿Tú estás jugando con mi cuenta? Mira Mapa Gente Claro Pues coño Si quieres Me pongo un desconectado Bueno Es que si me pongo un desconectado No me saltan los mensajes De la gente Buenas tardes Garra de bestia Aliméntame con más muerte Espérate ¿Qué me ha dado? Me ha dado un hechizo ¿No? Mierda No sé qué coño Aquí está Crea garras de bestia Para rasgar la tierra Qué guapo Crea unas garras de bestia Que rasgan la tierra Con ondas de choque La potencia de este encantamiento Aumenta al cargar Este encantamiento Representa la furia de Gurrán Una vez recuperado Su naturaleza de bestia Tanto como su desasosiego Vale Pues Vámonos Bueno Pues Es que el problema Es que yo estoy conectado Casi todo el día A esto Bueno Por la tarde No suelo jugar mucho Al Elden Ring Ni por la mañana Por la mañana Grabo un par de vídeos Y luego en el Elden Ring Juego de noche Tienes todas las demás horas Para jugar Ay Hay un objeto aquí Runas doradas De nivel 6 Ya Vale Imagino que será por aquí ¿Verdad? No hay otro camino posible Una escalera ¿Qué? Ah Un tontito de estos Ven aquí Que te lo explico Uy Qué fuerte es Qué fuerte es Vale Bueno Joder Joder Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Es para curva De saqueador Vale Cuando caen los camiones Vale Si Si no hay prisa ninguna Más escaleras por allí Estoy escalando Una montaña ¿No? Mira Más escaleras por allí Pero puede que haya algo por aquí Estoy subiendo una montaña Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Venga Respetad Un poquito ¿Eh? ¿Por qué hay gente allí? ¿Estáis custodiando algo? Pero bueno Vídeo de treina Parece que están custodiando algún ítem Materiales Piedra volcánica Seguramente es para crear algún tipo de explosivos La piedra volcánica esta Un momento Hay dos escaleras Hay dos escaleras aquí ¿Por qué? Hay otra allí Gran flecha Venga 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 Bobo Puedo bajar allí Joder Hay que seguir subiendo Madre mía Cuidado con arriba ¿Qué es eso? Ah Ah Bien 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 Vale A eso se referían Qué cabronazos Tremendo bombardeo Me comí en toda la boquita Eh Espérate Antes de seguir subiendo Quiero saltar aquí Mira Comerciante Buenas tardes Capucha de culpable Toca capa con capucha de color verde oliva El atuendo de aquellos acusados de crímenes menores Tal como indica el cuello De ramas afiladas Confesor Mira Tu set El traje del confesor Está guapísimo Eh Voy a comprar esto Esto El traje del confesor Qué guay Eso es un árbol Un árbol muerto Pero ahí se podrá bajar Se podrá bajar a ese árbol Igual hay un boss Eso es un árbol áureo Podrido Pocho ¿No? Hay un puente Igual se puede bajar ahí Si me lo ha comprado todo Igual se puede bajar a ese árbol pocho Coño Hostia Son frenéticos de estos Vale Uno versus uno o qué No te rindas Pidazos de castillo Eh Esto es una historia Ojo de Yilug El asalto a la mansión del volcán Lo sordido Lo enfermizo Lo profano Una guerra miserable Interminable Que no concede la gloria Vale, está bien hermano Ya no tiene hambre Nada, le vuelves a hablar Y te vuelves a decirte Que hambre Compra, compra Es para el cola, hombre Bueno, vamos a ver Uepa Está muerto Te usarás un arma más tocha O estarás con esta hasta el final Tengo otras garras Tengo otras garras Que escalan mejor Pero las tengo a nivel 1 Las tengo a nivel 1 Y entonces Antes de poder equipármelas Tendría que subirlas Al Al más 15 Tío Que tengo estas al 15 Y me tengo una barbaridad Por aquí tiene que haber algo ¿No? Estoy quieto No hay nada aquí ¿Una cueva? Eh, una cueva, señores Una mazmorra Cuidado del volcán Vale, a ver Me gustaría seguir la historia Dejad de ponerme cuevas Por favor La Moon Veil ¿Quién la atropea, Fredo? Dejad de ponerme cuevas, tío Vale, vamos a poner la linternita Ole Hay tres caminos posibles Un dragón de una mina Igual lo he matado, eh Igual lo he matado He matado varios dragones En minas Vale, por ahí hay un camino Por aquí hay otro Eh Magma Wyrm del túnel de Gael Pues Creo que me lo hice, eh A ver si tengo la Moon Veil esa Ese tío me suena El Magma Wyrm ese Yo me lo hice Velo lunar Aquí está Katana forjada a partir de una tierra refulgente La obra maestra de un guerrero seliano La luz baña el filo al vainarlo De ella el nombre de lunar Pero esta me pide Me pide inteligencia Me pide inteligencia Perdón Si no me pides inteligencia Tío No me vale de nada La inteligencia A mí Eh, sallate linda ¿Cómo estás? No es una cueva de estas Ahí acaban de matar a alguien Le ha metido tremenda puteada a ese ¿Qué pone? No hay enemigo Fuerte más adelante Es un enemigo de mierda Vamos a invocar algo, ¿no? Al caballero sabueso Flo Creo que no me da el mana Para invocarle No, no me da el mana Eh, yo ya he luchado contigo, ¿eh? Cañón de tarro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cañón que utiliza explosivos Para disparar saetas grandes Inflige graves daños Pero se tarda mucho en recargar Arma de fuego experimental Que se llevó al asalto A la mansión del volcán Donde se descubrió Que nadie sabía usarla Pega un montón Pega muchísimo, tío Eh, creo que me dejó un camino, ¿eh? Me pareció ver Como una especie de perro Espérate Creo que fue por aquí, ¿no? Había una caída Hacia una especie de perro Ah, es el de antes, ¿no? Pero igual hay algo Voy a ir con mi izquierda A ver, ha soltado algo Soy muy bueno explorando Es una cosa Taja de bestia Escudo de espiral Hoja arterial Vale, se me da muy bien explorar Se me da bastante bien explorar Siempre se me queda en la cabeza En plan, ese camino, ¿sabes? Ese camino, esa grieta Ese hueco He fallado No sé qué de veneno Aquí, nada interesante No hay objetos siquiera Tontitos Hay un puente Hay señores tirándome rayos Ah, la historia esta Vale, ok El puente Una gracia Una gracia Una escalera Un momento A ver si hay algo por aquí Unas mariposas Bien Me recuerda a Pico Dragón Del Dark Souls 3 Esta zona, ¿eh? Digo yo que por aquí Tiene que estar el mapa, ¿no? A ver Sí Aquí está el mapa Es enorme esta zona, ¿eh? Y aquí está un semidios El cuarto semidios Posiblemente De hecho diría que este es el tercer semidios Y Rada era el cuarto Yo creo Y me echo primero Y me echo primero a Rada Y después me voy a Voy a hacerme a esta Coño, tenía que saltar ahí Bueno, podía haber saltado ahí Joder, todavía hay montañas más altas Madre mía Y aquí el árbol es más grande Y la capital es más grande Y ese mundo de frío y hielo Es más grande No te creo No No me gusta este bicho Y aquí el árbol Dios, que poco le pego No le quito nada, chaval No le quito nada Es que es de piedra y mis armas son desangrados, claro Te puedo mover, por favor Odio, odio a este jefe Ayer me enfrenté a otro y lo pasé mal, 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 mal Es que mis armas contra este tío no hacen absolutamente nada Y como las garras demás tienen poco alcance A ver, supongo que me tendré que poner En lugar de fuego me puedo poner eléctrico, ¿no? Igual el rayo le afecta ¡Guau! ¡Guau! Bueno ¡Guau! ¡Guau! Igual le quito nada, igual, ¿eh? Le quito una mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo pegarte! ¡Qué va, tío! No me paso este boss, ¿eh? No me voy a pasar este boss ni de coña ¿Puedo huir y hacérmelo en otro momento? Igual puedo huir y hacérmelo en otro momento Es demasiado fuerte y con las garras no le hago nada Es que no tengo otra arma No sé si he sumado la arma A ver Igual puedo irme y venir en otro momento Vale, puede ser Vale, puede ser Vale, vale, vale Bien, 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 bien Me lo hago en otro momento Ni de coña me lo puedo hacer ahora Ni de coña Pero es que las armas no puedes utilizarlas todas Hay armas que te piden fuerza, inteligencia, fe Y si no tienes subidos esos atributos No te van a escalar en nada de daño O sea, por más que las le vees Igual hacen menos daño que las que tienes Esa es la pelota Espérate Voy a pillarla aquí Por favor Te voy a esperar aquí Así que un personaje como yo Se entraba en destreza No, hombre, no No vengas a molestar Vale, ahí viene Quita, no veo De punta en el blanco No, no sé Vale Me tengo que subir una katana ya Me puedo subir la uchi Buen señor ahí muy grande De hecho Lo suyo es subirme la uchi Creo Espérate Me dejó una gracia atrás, ¿verdad? Bueno Eh, no hay una gracia aquí ¿No hay una gracia aquí? ¿What? Ah, claro La fuerza Es verdad Vale El mapa tiene que estar aquí ¿Dónde está el mapa, tronco? No te creo A ver Ah, por aquí abajo Vale Si hay hoy el mapa ¿Qué es eso? Ah, manos Mierda Qué asco Odio las manos estas ¿Qué pasa aquí? ¿Pájaro? Vale Dejadme en paz Mapa del monte Gelmir Lo tenemos ¿Puedo abrirlo? Mapa del monte Gelmir Señor Rijkaard Si este diondo campo de la muerte Es lo que produciría tu blasfemia No puedo seguir tolerándolo Nadie podría Ah, el próximo boss es Rijkaard Hostia Es una fortaleza En el volcán ¿No? El mundo del Rijkaard este Porque hay manos Y adoran a dos dedos Esa es una pregunta complicada Que no sé contestar Espérate, pero ¿esos que son gigantes ensartados ahí? Buah, gigantes ens... Joder Solo quiero los materiales Dejadme en paz Por favor Que me voy ya Dejadme en paz Mira Antes eran personas Son gigantes los que están ahí clavados Bueno, colgados De las patas Piernas ¿Los gigantes tienen patas o piernas? Pero bueno Es un camino de la vergüenza Mira What the fuck Ah, el árbol podrido Que vimos antes El árbol pocho Que vimos El que os dije Seguro que ese árbol 壓enme en paz ¿No? Que vimos No. 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 ¡Ay, me ha dado! ¡Venga! ¡No veo nada! ¡Eh, que está un golpe! ¡Está un golpe! ¡Toma! ¡Lindo gorro tengo! ¡Es de mis favoritos! ¡Lágrima dura sinérea! ¡Lágrima oculta! ¡Elimina todo el consumo de PC en una mezcla milagrosa! ¿Y la lágrima dura? ¡Aumenta temporalmente la plomo en una mezcla milagrosa! ¡Uh, eso es muy bueno! A ver, pues se lo he explicado, ¿no? Hombre, imagino que el 2D2S será una deidad Y las manos esas pochas, pues no Da igual cuántos dedos tengan No creo que influya en nada, ¿sabes? En la simbología o en el poder que tenga Vale, me pasé esto ya Por aquí cogemos Un puente ¡Ah, este puente conecta con el principio! Sangre de bestia Y este puente conecta con el principio Vale Ahora hay que ir a la fortaleza Ya he limpiado creo que toda la zona ¿No hay una posa por aquí fétida? Ah, mira esta ciudad ¿Esta ciudad fétida? ¿Cómo se llega a ella? Ah, por aquí, mira Por esta gruta Llegas a esta ciudad Hay que ir a esta ciudad fétida, ¿eh? Vale Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde estaba el...? Arriba Estaba arriba Andrés Bibiloni Grande Que guapa la mansión, ¿eh? Una mansión es un puto volcán Hay que tenerlos cuadrados Joder, es grande, ¿eh? Madre mía Qué bonita Nada, pero luego dirán Que el mundo del Den Ring Está sobrevalorado Este señor es muy grande, ¿eh? Ah, es un gigante Normal y corriente Vale Vale, buena Es un gigante con frenetismo La madre Que me parió Vale Bueno, a ver Dejadme de pasar, por favor Bueno Todas las flechas que tengo clavadas Para Vale Vale, está muerto Me ha costado, ¿eh? Me lo han medio explicado ¿Hay algo por aquí? Vale ¡Eh! Dragon saltar Al puto pozo, ¿no? ¿Y esa zona de delante ¿Cuál es? Ah Y tengo que llegar también Pero allí ¿Cómo se llega? Igual se da la vuelta ¡Uf! Qué complicado Aquí tiene que haber una gracia ¿Verdad? Esto es el castillo El castillo de Rijkaard El castillo de Rijkaard El cuarto semidios Creo Mansión del volcán No se abre por este lado Vale Aquí tiene que haber una... Vale, ahí está Buenas tardes, Herr Grace ¿No eres precoz? ¿Precoz? ¿No se reciben visitantes A la volcán Sin invitación? Fascinante Y no como Otra invitación Que tuvimos mucho tiempo Así Tarnado ¿Has ever Harbado Dumbres About The burden Of Grace And the dogmatic Ramblings Of the fingers Unirse a la mansión Del volcán No tengo ni idea Que contestar aquí No tengo la menor idea Unirme O no unirme Cuidado que sí Hola, OneTree ¿Qué pasa? Tannith Llave de la sala Llave de la sala Llave de la sala En la mansión del volcán La puerta se encuentra En el pasillo oeste A mano izquierda ¿Y tú no hablas? Vale, se refiere A esta puerta de atrás Aunque creo que no se abre De este lado Esta de aquí Exactamente Vale, tengo dos caminos Escaleras O pasillo O pasillo Del fondo Cuidado con traidor Mira arriba Eh, inquisidor guisa Camino oculto más adelante ¡Coño! Me va para el arma Cuidado que me mata Rueda de guisa Que arma más guapa ¿No? ¿Dónde está? Qué chula de arma Mira, escala con destreza Y fuerza Uff Gran rueda de hierro Revestida de cuchillas Que desgarran la carne Es un instrumento De tortura Usado por el inquisidor guisa El giro de la rueda Provoca fuertes dolores Y hemorragia Su diseño se adoptó Para usarlo Con las emblemáticas armas Blandidas Por las vírgenes de hierro Piedra de forja 6 Hay cosas muy de Bloodborne Sí, hay cosas muy de Bloodborne Hombre, y de los otros juegos También, eh Camino oculto, dice Nah, pero es mentira, ¿no? Hay un poquito de todos De todos los juegos De From Software aquí, eh Un poquito de todos Y eso es bonito Uy, los FPS Uy, los FPS Vale, espérate Vamos a recuperar un poquito La vida y todo Vaya paliza me ha pegado el tipo, eh Aquí hay una puerta Cerrada Llave de la sala Motiva de perfume ¿Eso es todo? ¿Por qué con atacar? ¡Anda! Pero, ¿cómo averigua la gente Estas cosas, tío? Bodega más adelante Cuerno incipiente Es que hay mil cosas aquí Vale Estoy con arriba Espérate Voy por abajo A ver primero Prueba con puerta Colegas ¡Garras! ¡Garras nuevas! ¡Garras de sabueso! ¡Uh! Tienen peor escalado Tío Tiene mismo crítico Más protecciones Pero tiene un escalado De destreza peor ¡Qué pena, tío! Tiene un escalado peor ¿Qué habilidad tiene? Paso del sabueso Ah, esto es lo que me permite Grandes garras curvas Usadas por los caballeros sabuesos Su curvatura le permite atravesar La guardia enemiga Está guapísima, tío ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Las mías están mejoradas y embuidas Por eso tienen mejor escalado Otra gracia aquí ¿What? Pero me refiero ¿Las mías tienen escalado B? Las mías tienen escalado B Estas tienen D O sea, si yo las embullo Tendrán escalado C Por lo cual seguirán teniendo Peor escalado que las mías Seguirán teniendo un peor escalado Por eso digo que es una pena, ¿sabes? Vale Espérate que me he dejado muchas cosas atrás Me he dejado un par de caminos No va a estar aquí detrás Sí, sí, que está aquí detrás Vale, hasta luego Me he dejado este camino de aquí Están bonitos los caracoles, eh Vale Joder, chaval Perfumista corrupto carman Ey, 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 ey ¿No puedo abrir esto? Vale, a ver si me he dejado puertas Me he dejado puertitas ¿Cómo exploro, eh? Soy muy concienzudo Con la exploración Demasiado, más bien Enfermizamente Vale Vale, entonces Esta no se puede abrir ¿Verdad? No Esta Llave de la sala Eh, hay alguien ahí Bueno, hay varios aquí Dedo recusante Carta de la mansión del volcán Grande uno, linda Por esos seis meses Muchas gracias, linda Intenta invadir el mundo de otro jugador ¿Qué tiene diferente? Ah, este no se consume Vale Grande por esos seis meses, linda Medio año, eh ¿Qué es la carta que me han dado? Aquí Petición por escrito De la mansión del volcán En la que se revela El nombre de un sin luz Al que debe darse casa Viejo caballero Eastbound Podrás encontrarlo En Necrolimbo La marca roja del mapa Te indica el lugar exacto Eh Que casar a esa persona Raya Oh Vale, o sea Ay, perdón La mansión del volcán Es la El pacto este de Bueno, contra los enemigos No, pacto PVP Seguramente Vale Lo entiendo Tengo que casar a ese jugador, eh Tener buena PC Y el dinero para Hombre Este juego pide bastante PC, eh Este juego sí Mínimo 12 gigas de RAM Eso ya como mínimo Luego una gráfica Más o menos decente Yo diría que una 1070 Como mínimo No hay nada aquí Ya está Última puerta Ah, vale Si es la puerta de Ok Pues nada Ya estaría, ¿no? Vale, ¿por dónde coño era? Vale Me tutelé por ella Iglesia de la ciudad De los pecados ¿Era esta? ¿Pecados o penados? Ay Ay, perdón He dormido poco Esto tiene pinta como de ascensor, eh Sí Esto tiene pinta De llegar al otro lado Loco Pero bueno Hay toda una Una estructura Hundida en la lava ¿Qué coño es esto? Hostia ¡Qué asco de bicho! Ángel Tu puta madre ¿Puedo ir por los tejados? Esta zona es Sí, sí Se ve increíble esta zona, eh Muy abierta Muy amarilla Por la luz del fuego Pero tiene buena pinta esta zona, eh Bastante chula Se necesita derecha Vale Por los tejados También habrá algo, eh Calma, por favor Joder No Bueno Bueno Tiene muchísima vida, tío Cuánta vida tiene, por Dios ¡Uf! Aquí no se puede entrar Prueba con saltar Con saltar ¿A dónde, bebé? Tío, esta parte me recuerda bastante más a Bloodborne, eh Esta zona A Yharnam Me recuerda bastante a Yharnam Pidra de Forja 6 Hay una bola de estas La estoy escuchando Recuerda bastante a Yharnam, ¿verdad? Esta zona Salvando las distancias, evidentemente Pero recuerda mucho a Yharnam Pero ¿Por qué me tiráis cosas, tío? Me tiran veneno, eh Eh, un diablillo Un diablillo Vamos a entrar Me cago en la puta ¿Eh? He aquí amistad Ah No ataca Bien Eh, no me ataca Ah, no, sí Se ha calentado Me ha engañado Perro más adelante Medallón de Ambar Camp Messi más uno Que es un medallón de Ambar Esto aumenta los PS máximos Y esto aumenta considerablemente Los PS máximos Ciento y pico más ¿Qué significa mentiroso más adelante? Cuando hay un mensaje falso Por ejemplo Perro más adelante ¿Vale? Y es mentira Pues alguien pone aquí Mentiroso más adelante Para saber que este mensaje es falso ¿Entiendes? No sé si ponerme más curación con el vial O más vida máxima Es que son 100 y pico más de vida Máxima, eh Eh, yo no quiero saber nada Déjame en paz No hay objeto más adelante Arrepentimiento Cuidado con derecha Cuidado con lanzar Círculo de Enden Es que la gente de verdad Es una hija de puta, eh La gente es bastante hija de puta Vale, espérate Que me estoy dejando muchas cosas Y me estoy poniendo nervioso Que lo de que era pacífico el bicho Era mentira Exactamente O sea, el bicho estaba desactivado Y te pone lo de amigo Amistad Y tú te confías Y cuando avanza Pues te revienta en la cara O sea, pones lo de mentiroso Para que no te creas el mensaje Eh, que guapa la Bueno, tu puta madre, ¿no? No se abre por este lado Hay algo aquí Coágulo de albináurico No tienes derecho Escaleras Escaleras más adelante Mira, te la pone aquí delante Eh, ¿y esa entrada? Hay una entrada Que seguramente se pueda llegar Por los tejados Para poder salir por aquí Fijo A ver Qué diversidad de monstruos Hay muchísimos monstruos En este juego Muchísimos 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 Algunos Muy poquitos Están reciclados De otros souls Pero la gran mayoría Son todos nuevos Mira Salto más adelante Sí Hay que caer ahí ¿Quién me ataca? Eh, hay algo aquí, eh Vale, vamos a abrir la puerta Es una maravilla El diseño artístico De este videojuego Pero una absoluta maravilla Una demencia Una locura ¿Qué haces, bobo? Ah, eso era la... Ah, vale Estaba colgado del techo Perro Miedo Quiero irme a casa No me mates, eh No me mates, eh Dios Que enemigo más horrendo Ay Casa más adelante Dice Casi me muero aquí Camino oculto Sentidosos Joder Joder, cuántos caminos Por Dios Tres caminos Casa joguera Nah, eso es una troleada No significa nada Lo de casa Eh, una gracia aquí No había visto Vale, es que también me estoy dejando El barrio de abajo Completamente sin explorar ¿Qué hay por aquí? Quizá haya también un camino secreto aquí Mira, hay una plataforma Seguramente hay algo ahí Joder Salaeta grande explosiva Vale Tengo este camino Hay una buscalera Vale, quiero probar Un momento Tengo que descansar en loguera primero A ver si ese camino de verdad Hay algo abajo Madre mía Arrepentimiento más adelante Sin objetos Círculo de Elden Ah, no hay nada Su puta madre Ah, que no hay nada aquí Hombre, igual puedo llegar allí Y haya algo ¿Cuántos años va a ser a la lava? No creo que me dé tiempo A cruzar Hombre, es que los MMO De por sí no son inmersivos Hombre, nadar así por la lava Es bastante KQW, eh Pero este juego Si te metes de lleno Y te pones a mirar el lore Y todas esas cosas Este juego te atrapa como nada Este juego te atrapa Te atrapa muchísimo Este juego Bueno, todos los Souls en general Si te pones a leer Todos los mensajes De todos los personajes De los objetos Ah, me ha llegado mi madre ya A ver ¿Qué es este correo de mierda? ¿Para decirte? ¿Qué es esto, tío? Bueno Tengo su luz Y lo haré en mi piel ¿Por dónde era? Ah, por aquí Joder Cuidado con arriba Probablemente rata Con el agujero este Aquí abajo Full lore el tipo, ¿sabes? El que ha puesto eso Cajón sin salida, ¿no? Observa la oscuridad Pidra de nivel 6 Quita de en medio Hombre, es que es gracioso Poner esos mensajes O sea, más que buscar trolear a la gente Yo creo que es Hacerte uno con el escenario, ¿sabes? Puedo subir por aquí Hacerte uno con el escenario Y rolear, ¿sabes? Ese agujero ahí Que no vale para nada Probablemente rata Está guapo Esos detalles están muy divertidos A mí me gustan esos detalles Más que los mensajes trolls ¡Ay, mierda! Casi me mato Vale, supongo que es por allí, ¿no? A ver, tengo dos opciones Joder, por allí también hay cosas Joder Es que ese es otro camino, ¿eh? Y hay cositas ahí abajo Aquí no hay un carajo, ¿no? Correcto Bueno, ¿qué haces con...? ¿Qué haces con un látigo? ¡Enfermo! ¡Enfermo! Vale, por allí hay un camino ¡Ah, no! Si por aquí vine, ¿no? Claro, por aquí se puede subir Vale, vale, vale Esto es un ascensor De hecho Tiene pinta de ser por aquí ¿O me lleva abajo? Ah, me lleva abajo Me trae abajo Dragón... No te creo Dragón más adelante ¿De qué? Trae finger pot hole Buenísimo Camino oculto ¿Dónde? Mentira A ver si están trolleando, tío Tío Estos pequeños obeliscos Yo no sé lo que son, ¿eh? Los veo en cada batalla Pero no sé lo que son Probablemente agacharse Mierda Ven aquí Ahora, pero no es un... ¡Hostia! ¡Cuánta vida tiene! Pero ven aquí, bobo No quieres venir No quieres venir Sin querer Nanananana Se me apagaron las... Las lagas Buen ataque, la verdad Buen ataque, la verdad Toma, tonto Toma, tonto Está casi muerto Está casi muerto, ¿eh? ¡Vamos! Facilito Es que todos los bosses Son muy grandes O sea, este juego Tiene un problema Con la altura De los bosses Le encanta Este juego se le pone Durísima Con bosses gigantes Te lo prometo, ¿eh? O sea, es una cosa De locos Piedra de forja De nivel 7, papito Sigo sin objeto Es un poco falso Ah, que por ahí no era O sea, por ahí no había Nada que hacer Un dragón y ya Era una zona Absolutamente secundaria Está bien Todo esto Para un corazón De dragón Está guay Eh, un objeto Vale Pues ¿Dónde estaba el patio, tío? Era por aquí Todo que era el patio A ver, esperaba Que fuese el camino Al... O sea, el camino real El camino del boss No que fuese Una zona secundaria Me ha sorprendido eso Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Que era tonto Bueno ¡Qué asco, coño! Pero bueno, tío Es que, de verdad, eh ¿Alguien más? Por una grada Nivel 9 ¡Ay! La peste De los montes Quiero la mansidad Por allí no Por aquí tampoco Por aquí tampoco Vale, habrá que bajar ahí Pero hay que matar primero A todos estos Me da igual que me pegue Te mueres Vale, hay un objeto allí Lo quiero, eh Supongo que es por aquí Correcto ¡Uff! He caído al límite absoluto Y he llegado al patio Bien He llegado justo Donde quería llegar Soy demasiado bueno Bien ¿Qué te parece Como Exploro Shad? Soy muy bueno, eh Lo que juego además Que soy muy habilidoso Sí, puedes hacer backstab Si le coges la espalda Así Backstab Ah, las cosas como son Eh, estoy escuchando ¡Ah! Mira la pelota Donde está La madre que la parió Pues vaya fail No puedo volver a subir Le puedo disparar Pero vamos Va a desaparecer No me va a dar tiempo Matarla No, se va Qué pena Sello del árbol áureo ¿Qué es eso? Sello sagrado Carente De forma Decorado Con un blason Del árbol áureo En su día Epicentro De actividad religiosa De las tierras intermedias Aunque el círculo De Elden Se ha destruido Y el árbol áureo Ya ha perdido Su antiguo esplendor La gente sigue buscando Respuestas En la fe Vale Entonces ¿Por dónde Diablos es? Ah, mira el camino Que estaba delante Se necesita saltar Pero llego Voy a enterrar Mi cuerpo Cerca del mar Llegaré Así que si salto ¿Cómo vuelvo? Oh, qué bueno soy Tío Una llave petrea Porque dudo de mí Con lo bueno que soy Eh ¿Qué es esta tumba? Va a haber otro boss aquí Cuidado con explosión Explosión más adelante Explosión de quién Y por qué Ah Eso lo explica todo Venga Vamos Pelota Fragmento Vale Esto es un fragmento ¿No? Escudo ardiente A verlo Pequeño escudo forjado A partir de lava Sin enfriar Del monte Helmir Gracias a su calor Ofrece resistencia A la congelación Incluso se puede usar Para infligir daño de fuego Al empuñarlo como arma Qué guapo, tío Los hijos de Alexito De Alex el capo Vale Estoy bastante perdido No sé muy bien Dónde tengo que ir Si soy sincero No sé muy bien Dónde tengo que ir Eh, espérate un momento Ajá ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, tío? ¿Es que? Lo de perderte ¿Qué haces, tonto? Es aquí Muertos Es complicado orientarse En algunas zonas El disco Exclamación redes Y creo que sale el disco Si no me equivoco Como ya una tarde Bien Bastante guay Tranquilito Hoy no quería ser directo Ni nada Quería descansar Porque he dormido Bastante poco Pero me ha apetecido Jugar el Den Ring Como un puto enfermo Para variar Vale Honestamente No sé dónde tengo que ir Puede ser para allá ¿Puede ser para allá? Pero por allí ya fui, tío ¿Qué es el tipo? Quita, tonto Es que no tengo ni De verdad, eh No tengo ni puta idea De hacia dónde tengo que ir Es la primera vez que me pasa A ver, supongo que tengo que ir a ese castillo Pero de ahí vengo, ¿no? Si me suscribes me das un besito Sí Sí Me vendo barato Eh Por aquí ya fui Ah, por aquí ya fui Por aquí ya pasé Grande, Lord Game, tío Un besito ¡Socor! Bastante falso, ¿no? Bastante falso, coño Muchas gracias Muchas gracias, Lord Game De verdad Por ese Prime Muchas, muchas gracias Vale Aquí tengo la gracia De la sala de invitados Pero No sé dónde tengo que ir Va a subirme Dos de destreza Sí Cuarenta y cinco puntos de destreza Lo que pego Lo que pego Enterrad mi cuerpo Ey Cerca del mar No sé a dónde ir ¿Alguien me puede guiar? Por favor Por aquí no tiene que Es que tiene que ser por arriba, tío Oye, ¿y por aquí? Necesito algo de guía, eh Chicos, sin poder usar el Prime aquí Ayer te comenté que tenía un año sin usarlo ¿Será por eso? Pero, ¿qué te pone? ¿No te pone lo de Cuando te vas a suscribir con el Prime? ¿No te pone Se renuevan X días O algo así? Es que yo nunca he tenido Prime Alguien que lo tenga te puede ayudar Pero yo la verdad que no sé Tiene que haber algo O sea, alguna razón De que por qué no te deje Yo honestamente No sé cuál es Esta zona Esto ya me lo pasé, ¿no? Por favor Que alguien me ayude No sé a dónde tengo que ir Que me suscriba con descuento He ido por aquí arriba Ah, es verdad Esto era Vale Pero entonces ¿Cómo llego yo? Un momento Igual soy bastante gilipollas Eso es el ascensor del boss ¡Ah! ¡Hay dos ascensores! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hay dos ascensores Posiblemente uno Uno me suba, ¿no? Para salir tienes que ir Donde está Gandula Que tiene un palo Fifus Explícate bien No he entendido nada De lo que has dicho Pero creo que ya sé Donde tengo que ir Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Pero Fifus Te has explicado como el culo, ¿eh? ¿Quién es Gandul? ¿Quién es Gandul? Vale, para allá ¿Cómo me oriento, eh? Mira Estaba ese ascensor Y está este Claro, bebé ¡Ey! Hostias ¡Ey! ¡Una cueva ahí! Un momento Hay una cueva ahí, ¿eh? ¡Uy! Gandul Un cabezón con un palo Lo tienes ahí En esa dirección ¡Fifus! Me estás trolleando ¡Fifus! Me estás trolleando, ¿eh? Ya está Ya me ubiqué ¿Qué semidios Estamos buscando ahora? Estamos buscando a Rackor Racknor Rackdos Sapdos No sé cómo se llama Venga, chico Aprende a jugar Vale Vamos a activar ¡Uff! ¡Uff! Vale Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Vamos a activar esto Ah ¡Uff! ¡Gracias! No, no es la capital Esta no es la capital Esto es el monte... Monte no sé qué, ahora te lo enseño Justo debajo del ascensor tienes el easter egg de Gandul Fifu, me estás trolleando Eres muy troll tú Estamos aquí arriba La capital es esta En el centro, vamos Yo estoy aquí arriba ¿Todavía queda esto por explorar? No puede ser ¿Todavía queda todo esto? No, no te creo Eh, mira, hay un objeto ahí No lo he cogido Lo quiero Bueno, le van a dar por culo Vale, voy a cogerle el... ¡Eh! ¿What? ¿Había una niebla allí? Estaba pensando también lo del puente Yo dije, vaya huevazos tiene De caminar por unas planchas que estarán A mil grados centígrados ¿Me moriré? Vale Vale ¿Socorro? Enemigo más adelante ¿Es un músico gigante? ¿Es un músico gigante? Vale Vale ¿Dónde se supone que estoy? Vale ¿Dónde se supone que estoy? Sabía los enemigos aéreos Allí hay una cueva, eh? Luego voy a... Luego voy para atrás Joder Es increíble la cantidad de recovecos que tiene este juego Es que es... ¡Cállate, coño! Mariposa en llamas Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Hay mariposa de amor ¡Ay, socorro! Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del... Vale, vale Temazo, eh A ver ¿Qué es la cueva esta? ¿Otro enemigo? ¡Joder, qué pesadilla! Buena ¿Qué tipo me da joya? ¿Segundo? Hola Alex 34 meses ya Muchísimas gracias Por aquí ya pasé, ¿verdad? Muchas, muchas gracias, Alex 34 months De locos, eh Hola ¿A qué estoy yendo? Pero, tío A la voz sea Combate a distancia No hay escudo Que estás en el tren Que estás yendo ya Al norte O estás en Madrid ¿Qué pasa, Jardecito? ¿Dónde coño estoy? Una gracia aquí Por la cara O sea, lo que parecía Un camino secundario Que me iba a llevar Únicamente A una especie de Yo qué sé Un objeto Me ha llevado una gracia Posiblemente haya un puto boss Qué locura de juego Qué locura de videojuego Qué locura de videojuego Es una locura Es una locura Es una locura Es una locura de videojuego Es una demencia No puede ser que este juego sea real Yo he vivido en la época De Elden Ring Yo he vivido Elden Ring Estamos viviendo Elden Ring Estamos haciendo historia juntos Estamos viviendo Elden Ring Había una cueva por la izquierda Déjame, chúpamela Vale Ay, mariposa de amor ¡Socorro! Vale, para ella hay algo, ¿eh? Madre mía, cómo es un loro Es que soy demasiado bueno Qué soledad Correr ¿Correr de quién? Más adelante No sé qué ¿Qué pasa? Ah, es que quité la lámpara Buena Eso se va a caer, ¿eh? Esto se cae ¿Mujo de cueva? Nice, qué rico Cómo voy a utilizar La lava de cama elástica ¿Qué estás diciendo? Llavete de florence Por algo no sé qué Izquierda ¡Eh, hay una! Pero bueno ¡Ah, mi madre pisada! Cuidado Cuidado Por favor Por favor ¡Qué borrada le he pegado! ¡Dios, el rayo! Candelabro de inquisidor Y les podía haber hecho crítico, ¿eh? Porque les he hecho el stagger a los dos ¡Qué bueno soy en este juego, tío! Yo vine por allí, ¿no? Otra gracia No, el cortapizza ya me lo dieron El cortapizza lo tengo por aquí Esto Esto es que te cagas, ¿eh? Esto es que flipas el cortapizza, ¿eh? Está muy guapo Fíjate El caminito secundario Que hemos hecho Saltando por abajo Hemos llegado un boss Por la cara, tío En serio, tío Qué locura Monte Gilmere Y si hemos llegado Hay una gracia ahí abajo Que supongo que será esta, ¿no? Es como un sueño Imagínate estar ahí abajo Y mirar esta cueva Y decir ¿Cómo cojones llegó a ella? Tal Y era a través De la mansión En primer lugar Saltar Hay mariposa de amor ¿Qué es esta ciudad? Puedo usar esa cosa A dos manos Y podría mejorarla, sí ¿Lo haré? Bueno Esa es tu opinión, ¿no? Ah, que esta gracia No la tengo activada Este juego es... Nada, tío ¡Tus muertos! ¡Manguerosos! Ceniza de guerra Aluvión Ah, ¿estoy debajo De todo esto? ¿Dónde estoy yo ahora? Aquí nunca he venido ¿Eso es una iglesia? Meseta de altos Aquí ya ha estado, ¿verdad? El ojo de la bestia tiembla El ojo de la bestia tiembla Yo creo que se refiere a esto, ¿eh? ¿Eso? Ahí ya está Desde el ojo de la bestiabaum El ojo de la bestiadrive Esa falta AtlMartido El ojo de la bestia ¿De todo Bueno, no sé Invadiendo otro mundo Es que en el Dark Souls Cuando llegabas a un punto Donde ponía eso El ojo de la bestia Invadías a un NPC ¿Quién coño eres? Uno es el primero ¿Dónde coño estoy? ¡Son jugadores! ¿Quién es esta gente? Vaya paliza me estoy comiendo Vaya paliza me acaban de meter Pero es que no entiendo Se supone que el dedo de la bestia O sea, lo del ojo de la bestia Me lleva a un NPC ¿No? No a otro jugador Me han pegado una paliza Que flipas ¿Y por qué tienen nombres De NPCs? Uno el primero No sé qué El ojo de la bestia Tiembla ¿Qué significa eso? Atrae a invasores Ruinas de Windgun 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 Ay, yo aquí no he estado ¿Quieres coger esto? Por favor No creo que tengan nombres De NPCs Porque sí Igual se los pone el juego No tengo ni idea Es una iglesia allí Creo No, es una ruina Vale, ya la he visitado Esa ruina Un barquero No, que pereza Un puto barquero No hay nada más aquí No Hay mariposa Hay un barquero aquí Barquero tibial ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Pero por qué me bajo todo el rato de la cabra No hay nada más aquí ¡Muertos! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Te mueres, ¿no? Raíz mortuoria Invocaciones tibiales Está guapo Ese bot está muy guapo Eren Jäger Total, ¿eh? Vale, por aquí debería haber una cueva también El retumbar ¿Qué estás diciendo, Fifo? El retumbar de qué? El retumbar Eso que es una magia Pluma de halcón No sé qué ¿No hay una cueva hacia abajo? No tiene pinta, ¿no? Vale, pero tenemos una cueva cerca ¿Os dais cuenta que yo quería matar a un semidios Y llevo tres horas en el que no he llegado a él? Porque me he puesto a explorar mil cosas diferentes Vale, hay una cueva arriba Tiene que haber por aquí una cueva, ¿eh? Aquí está No, esta no es O sí Quita que resucita, tonto Ahí Vale El matadioses Talismán con dragón perlado Más uno ¿Qué hace eso? Aumenta considerablemente la negación de los daños Que no sean físicos Mira, mira, mira Magia, fuego, rayos, sagrado ¡Hostias! Eso está muy bien Para voces que no sean físicos Como la renala, por ejemplo Que tiraba magia Un montón de magia La humillas, ¿no? Vale, por aquí sigue teniendo que haber Alguna cueva, ¿eh? Porque me lo marca en el mapa Mientras hace llevar katanas dobles No, no he intentado todavía ¿Se puede llevar katanas dobles? Qué guapo, ¿no? Aquí está la cueva ¡Olé! ¡Olé ahí! ¡Ay! Que no sean catacumbas Son catacumbas, ¿no? ¡Ah! Catacumbas ¡Qué pesadilla! Eh, aquí tiene que haber algo, ¿eh? Voy a marcarlo Catacumbas de Windham Vale Por favor, que sea una catacumba corta Que no sea muy tediosa Solo pido eso Ah, he visto que hay una trampa Me he acabado de dar cuenta De hecho, es una trampa Lo piso por puro placer, ¿vale? Pillotinas ¡Eh! ¿Qué es eso, gente? Ah, un mensaje ¿Qué pasa, Tyrannus? ¿Cómo estás, tío? ¡Coño! ¡Tus muertos, ¿no? Cuidado, 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 Henry Cuidado, cuidado, cuidado Joder, que mal lo hago a veces De verdad ¡Uf! Los voy a matar mañana, ¿eh? ¿Esto es un bot... ¿Esto es una trampa? ¿Esto es una trampa? Es una trampa, sí ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco, coño! Ven aquí, bonito ¡Coño! Me lo he explicado ¡Qué guapo está esa habilidad, eh! ¡Como el puto viento! ¡Modo V con garras! Me encanta Aquí hay una trampa La piso porque me lo puedo permitir ¡Oye! Bueno, chaval Pero vamos a ver Es que yo flipo a veces Como se echan hacia atrás ¡Qué pesadito eres, bobo! Que solo hago Isaac, mentira Además, llevo un mes que no subo a Isaac Amuleto de escorpión figurante Muchas gracias por los 100 bits André Guapetón Pero que solo subo a Isaac es mentira, ¿eh? De hecho, llevo bastante sin subir a Isaac ¿Qué he cogido? A esto Aumenta la potencia de ataque de rayos Progúce la agregación de daños Eso está muy bien para ponerme magia de rayo en las garras Ya me conozco esta trampita Ya me la conozco, crack Canecro más adelante ponía La capa invisibilidad Y cuando me agacho desaparezco ¿En serio? ¿Hay de eso? Prueba con amor Ah, a traer Prueba con amor Me quiero mover, me quiero mover Me quiero mover, me quiero mover Mira, mira, atentos, ¿eh? Ven aquí ¡Poma! Qué bueno soy Eh, no, no me estoy siguiendo a la fe Mano del apóstol del dragón antiguo Vale, y la palanca Aquí está Bien Vale, y la palanca para... Para el boss ¿Y la palanca de la puerta del boss ¿Dónde está? ¿Estará ahí arriba? ¿Pero cómo hago eso, tío? ¿Le tiene fobia a quiénes? ¿A los cangrejos? Son todos bonitos ¿Cómo llego allí? Eh, ¿qué ha hecho ese? ¿Me da tiempo? Ah, no me aplasta el techo Ahí va Ahí va Ahí va Soy como el puto viento Soy como el putísimo viento Espadón de caballero Y aquí está la palanca Gracias ¿Qué pasa, Leon? Listo Y ya me puedo ir Aquí no era Voy a patiar, me tengo que pegar, ¿no? ¿De vuelta? Ahora, pues tira un teleport Ah, no Ah, no No, 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 no Pero esta capa existe, ¿verdad? Me estás trolleando Vale, ¿puedo invocar algo? Tengo 71 de PC Buah, es que cuesta mucho, tío Ceniza de soldado de Radan Espérate Vale, puedo invocar a los soldados de Radan Me da el mana justito, ¿eh? Si, descanso Se viene boss Por aquí Otro gato de mi... ¡Qué pesadito, tío! Ah, pero tira rayo Tira en el agua Me acaba de guanchotear a los dos soldados Bastante pochos, ¿no? Ay, creí que me había matado Voy a curarme ¡Vamos! Esfera de recolector de... ¡Uuuh! De convalaria Dos esferas nuevas tengo, por cierto Vale, vámonos No, no la tengo Lo que tengo es un arte De las garras Que cuando dasheo O sea, con el gatillo Desaparezco Grande, Alnith Por ese Prime Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias, Alnith Gracias por ese Prime Lindo, linda Sub-Hippe Que lindo, que linda Muchas gracias, de verdad Vale, quiero ir A esto Y luego volver A por el boss Supongo que es por aquí Correcto Vamos Mi mariposa ¿Puedo bajar la pelota? De un flechazo Ah, mira Abajo, sola Filosanguino Quita, quita Eh Hay un tío muy grande ahí Hay un señor muy grande Alnith Puedes hablar, ¿eh? Me gustaría leerte Ah, pero Guau, le acabo de guanchotear Hola Es un bobo Es un bobo Y tú también eres un bobo, ¿no? Pero, ¿qué cojones? ¿Por qué le guanchoteo? Vale, estatuilla Son unas minas Y aquí tiene que haber algún tipo de ítem Vale Antigua galería de Altus Seguramente se pueda bajar Haciendo parkour Y hay algún objeto secreto Seguro, ¿eh? ¿Ves? Siempre, tío Siempre En todas estas minas Se puede bajar Haciendo parkour Y en el descenso Eran comerciantes importantes Deja de trolear Y en el descenso Siempre hay cositas Cristales Comerciantes Vendían la vida ¿Qué es lo que vendían? ¿Qué es lo que vendían? ¿Qué es lo más adelante? ¿Dónde? Ah, que es una mina De verdad Con voz y todo Pues qué raro que estuviera Bloqueada por una estatuilla De diablillo ¡Eh! Nivel up Fuerza, ¿no? Destreza Voy a ir a daño Como si no hubiera un mañana Me hago esta mina Y vuelvo a matar Al semidios Hostia Aquí habríamos volado Por los aires Ese tío llega a prenderle fuego Un barril Habríamos puto Volado por los aires Aquí Piedra de forja Nivel 5 Cristales agrietados Vale, hay gente para allá Hay una escalera aquí Posiblemente sea para coger algo Y tirarse Buena Bolos de no sé qué Sangre de no sé cuánto Talismán con dragón fulgurante Más uno ¡Eh! Yo tengo el... Tengo el otro, ¿eh? Sí Fulgurante Fulgurante más uno Aumenta considerablemente La absorción de daño De rayos O sea Cuando nos enfrentamos A un buen enemigo Con rayos La polla, tío Hola, pan con queso Uy, qué hambre Pan con queso Igual voy ahora Por un bocadillo, ¿eh? ¿Me acabas de dar un hambre? ¿Me acabas de dar un hambre, tío? Que alucinas, ¿eh? Como el subway de ayer Nah, un sándwich Un sándwich bimbo Pero bien cargadito, ¿eh? Pero dentro de un rato Porque he comido hace... Bueno, he comido hace como 3 o 4 horas En verdad Pensándolo bien He comido hace un ratazo Eh, 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 eh Mucha gente ¿Qué está pasando? Bueno Vale Joder El que faltaba, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Pero tío! ¡Cuánta gente! Ay, eso me pasa por ir Como loco Llevas sin morirme un rato, ¿eh? Este juego Como no respetes Te metes en la polla Hasta la tráquea, tío O sea, como no respetes Al enemigo Es que te la meten Dobladísima, ¿eh? Coño, ¿qué rango tiene eso? Tiene más rango que Kaylin Me están poniendo fino, ¿eh? Ya ves Este juego no me estresa como en LOL Ni de lejos, tío Es que ni de lejos A ver, este juego me relaja O sea, me puedo llegar a estresar Cuando un boss se me atraganta ¿Sabes? Martillo de troll Coño Vale, estoy muerto O sea, me puedo estresar Con algún boss Pero el juego en sí Me hace feliz O sea, yo soy feliz jugando a esto ahora mismo, ¿eh? Yo me siento como un niño Jugando a esto Me estoy siendo feliz Estoy disfrutando Cuidado con perro No está eso, tonto Vale, aquí no hay nada Perro Es un estrés sano Claro Es un estrés que no depende de nadie más Sino de mí O sea, mis errores Mis cagadas Todo eso depende únicamente de mí Y es un proceso de aprendizaje Cada boss Cada zona Y me gusta, tío En el LOL dependo de unos putos desgraciados Que no paran de trolear Eh, no hit Gran garrote Gran garrote Gran garrote Eh, momento Estudado en espiral Un arma diseñada para el combate entre gladiadores Destaca sobre todo Sobre otras Por ser un arma muy llamativa La serpiente de bronce esculpida Es de una especie venenosa Lo cual aumenta la resistencia al veneno del portador Ah, qué guapo Y el garrote Me dieron dos garrotes, ¿no? Este y este Gran garrote Enorme garrote hecho con madera noble Se requiere una fuerza excepcional Y cero destreza para golpear salvajemente a los enemigos con él Aunque pueda parecer un arma sacrílega Se dice que este garrote es un arma marchita del árbol áureo Esta arma imbuida de poder sagrado jamás podrá partirse Qué guapa, tío Martillo de troll Este me lo dieron antes también Una herramienta de minería que suelen usar los trolls a escavapiedras Para romper la roca firme Los trolls descienden de los gigantes Y antaño estas herramientas se usaban de forma ceremonial En un paso lejano la herrería se consideraba divina Juegazo Vale, voy a ir directo otra vez a la mansión Del volcán Para Pues para pasármelo, ¿no? Un segundo Esta mañana quería ver una cosa Un segundo Ya lo haré Eh, ¿dónde era? ¿Mansión del volcán? No Aquí El Shadow Legends No, no Que estaba mirando un boss Que me he dejado Que suelta como un escarabajo dorado Que te aumenta las armas generadas Y me gustaría ir a por él Mira, hay una De esas allá Una niebla Vale, aquí Aquí va a pasar algo ¿Verdad? Que rojo todo Me cago en la puta Que gordo Jo, jo, jo Gragas, ¿eres tú? ¿Verdad? Ah, que Tiene cola Por favor, puedes pegar Es que, de verdad Fallo todos los putos ataques Está guapísimo Está guapísimo Está guapísimo Logro desbloqueado Noble Sacrodermo Está muy guapo El boss El puto gordo Este Está guapísimo Punzadora Sacroderma Elegante espada perforante Con un hilo de color Celadón Que suele ser empuñada Por los nobles Sacrodermos Los nobles poseen una habilidad Con la espada A la que ningún plebeyo Puede aspirar A pesar de su tamaño Los ataques consecutivos Con esta arma Son demasiado rápidos Para el ojo Bueno, pero No fueron tan rápidos Contra mí Amnios de serpiente ¿Qué es eso? Amnios de un vientre Que estaba Una ascendencia no deseada Amnios de la madre Que acunó al pobre vástago No deseado Fruto de un repulsivo Ritual de parto Permanece siempre húmedo Y jamás llegará a secarse ¿Y eso qué es, tío? Mira con atención Por cierto, busca abajo Es una piel de serpiente, ¿no? Qué asco Muy guapo el combate Me ha gustado un montón El combate ha estado Muy, muy OP Ay, no quería darle A Logger otra vez ¿Puedo subir de nivel? Yes Más destreza Más destreza Más daño Más daño Más, más, más Más daño Más daño Más daño Más, más, más Más daño Más daño Más daño Más, más, más Más daño Visiones de atajo Arriba No hay nada más adelante Esa es la niebla Que se veía desde allí Pero, ¿esto qué será? ¿Esto es otro ascensor? El artilugio no se mueve Templo de Eiglai Aparte me recuerda un poquito A la iglesia de los ¿Cómo se llaman? Los gordos esos del Dark Souls 3, tío Los diáconos Me recuerda mucho La iglesia de los diáconos Que no recuerdo cómo se llama ¿Era Norlondo? No, no era Norlondo ¿O sí? No Busca a Dios Catedral de la oscuridad Eso era La catedral de la oscuridad Vale, hay que bajar por allí Coño Eh, una foto de invocación Vale Mariposa 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 Y ya está Ah, coño Tiene que haber algún camino más Efectivamente Hay un mensaje Cuidado con engendro No te creo que va a haber un boss aquí No solo tuviera el círculo de Elning Entonces visiones de destrucción Qué pesadito Qué pesadito Coño Que te den Tonto Escalera Vale 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 ¿Esto dónde me lleva? Grasa de no sé qué No Quieto, puerco Voy a atacar con salto Bueno, el de misionero Vaya juegazo Romperlo del centro No, no se podía romperlo del centro Es un elemento del suelo No Vamos, lo dudo infinito Habría algún mensaje Seguramente Mira este Con una espada de fuego Con una espada de fuego Atacar con salto No No, pero no era para Vamos a ver Pero no era ¿Puedo tirarme por aquí? No No No, no, no Posiblemente se refiriera a algún enemigo O simplemente es como un meme Atacar con salto En plan Mario Bros ¿Sabes? Caer de culo Y romperlo Es un meme Es un mensaje troll En plan Mario En plan Yoshi En plan Yoshi Guaparda esta zona, ¿no? Joder, como se ve la lava, tío Una serpiente ahí Joder Vale, si me tiro luego como regreso Está ahí el tío, ¿eh? El de la bola Crua con salto Este es el ascensor Ah, no Un camino secreto ahí Este es el atajo, ¿no? El atajo El atajo ¿Era aquí? No Llave espadapetrea Salir más adelante Quiero ir a nivel 5 Cuidado con derecha Vale, he visto una entrada Con una ventana Coño Hostias Eh, me estoy metiendo en un lío 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 Qué cabrones Vale Vale Escudo hombre, serpiente Y piedra volcánica Nice Vale 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 Cuidado que no Esa es la necroplaga Eso te mata instant Si se te viene la barra Te mueres instant ¿A qué no ha muerto? ¡Colega! ¡Qué pesadito eres! ¿Y aquí qué hay? Va Una piedra de level 6 Topo una piedra de level 6 Tócatela Vale Por aquí hay un entrado Por una ventana Que nos puede ser útil Aquí Joder chaval Vaya zona ¿no? ¡Qué pasada tío! ¡Qué guapo se ve! Vale Yo vine por aquí ¿verdad? Aquí estaba el ascensor Sí Fragmento de ruina No veo coño Ahí viene una serpiente Hay un objeto ahí ¿verdad? Donde la serpiente ¿No? Sí Hay un objeto ahí Hay un cadáver ahí Ah Es del cadáver Del tipo Vale Ni me preocupo Entonces Pero aquí sí Cinta de vasallo Esto es un casco Creo ¿no? Una diadema que sirve para sujetar la tela Atuendo estándar por los plebeyos de las tierras intermedias Lo malo es que no quedan plebeyos Que conserven su sano juicio No se consiguen la convalaria espectral Para subir la lágrima La convalaria espectral ¿Cuál era tío? Para subir la lágrima mimética Te voy a ser honesto Y te diré que no sé lo que es la convalaria espectral Ni que es lo que es la lágrima mimética Lo siento No sé O sea Ahora mismo no caigo ¿Qué es eso? Ah Coño Un látigo de fuego Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Relájate La ceniza de invocación Pero ¿Dónde puedo verla tío? Ah Convalaria espectral Ah Vale Las convalarias espectrales Para reforzar las cenizas de invocación ¿Cuál quieres? A ver Yo tengo De nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y tengo la grande La grande la conseguí Hostia No me acuerdo Una caverna Una cueva Una mazmorra de esas Tío Ah Espérate Esta la conseguí La convalaria espectral La convalaria espectral grande La conseguí En un boss ¿Vale? En el río Aquí Mira Aquí La convalaria espectral grande La conseguí en este río Aquí En el pozo del río Ansel En este pozo Conseguí la convalaria espectral grande Vas a no sé qué Exploras tal Y hay un boss Lo matas Y hay un cofre Y te da la convalaria espectral grande Y luego las otras convalarias Ni puta idea bro O sea Ni puta idea Las habré ido cogiendo por ahí Pero no sabría decirte dónde Ni cuándo Ni cómo Ni por qué De todas formas Métete en Google Y pon Mapa interactivo Elden Ring Y ahí lo encuentras todo Yo no utilizo el mapa Por ahora Pero lo utilizaré Árbol áureo Observa Mentiroso Gracias por la ayuda Nada hombre Suscríbete Porque tiene la cabeza podrida Cenisas de hombre serpiente Uh guapo Eh me puedo mover por favor Me he pillado en la puerta Me quedé pillado en la puta puerta Tío ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Qué asco ¿no? Vale hay un camino allí Como Eh Gracia Una gracia Un portal Buah Un portal Pero claro ¿A dónde me va a llevar ese portal? Me hace falta activar una gracia Antes de utilizarlo A ver por aquí No hay alguna gracia por aquí Ay dios mío Ay dios mío Hay una puerta ahí Podría haber saltado de ahí allí Ah que además me disparan Pues perfecto Voy rápido Lo que me faltaba Que me disparasen cosas ¿Qué es eso? Ah los tontitos estos Bueno Bueno Por favor Parad Que asco de zona Maldición del semillero Maldición que aparece Un cuerpo profanado Por el zampaeses Maldición que aparece Un cuerpo eliminado Y profanado Por el zampaeses Trata de una plaga Que afecta A los cuerpos A los cuernos De los augurios El zampaeses Cultiva la maldición Del semillero En los cadáveres Al hacerlo también impide Que las armas de los fallecidos Regresen al árbol aureo Por lo que deben vagar Malditas por toda la eternidad Es uno de los seres Más repugnantes Que puede encontrarse En las tierras intermedias El puto zampaeses Tío Es un cabrón Asqueroso La solución De caballero real Tío contraidor Aquí de nuevo Más adelante Oh Bebé This is wonderful Como se interconecta El mundo Que pasada Vale Pero arriba Había una habitación Que me gustaría Volver Intentar Alcanzar Esto es un patio ¿No? Joder Que pesado Por aquí no hay nada Ah Ah Vale Ya es donde estoy Ya es donde estoy Vale Pues voy a intentar Alcanzar esa puerta Que me he dejado atrás Porque me da todo el toque Dejarme cosas Es Sala de invitados Cámaras subterráneas De la inquisición Es aquí No sé si es por aquí Bueno y ahora ¿Por dónde es tío? Este mapa es muy laberíntico ¿Dónde estoy? Dios Este mapa es súper ¿Dónde estoy? Aquí no es Templo de Eigley Creo que era el templo de Eigley Ah no Del templo de Eigley Vengo Ah no he encontrado ninguna Es verdad Tengo que tomar el atajo Vaya putísimo lío de zona Esto era El atajo Lo que me está costando Encontrar al pavo este Al semidios Vamos Templo 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 Vale, espero que sea por aquí Ah, es verdad, el portal este, tío Pero espérate Es que, en serio, hay una puerta por aquí Mira Debajo Ahí debajo ¿Me mataré si salto aquí? Vale Esta puerta Esto quiero ver lo que es Cuidado con monstruo Vale Que locura, ¿no? Que habitación Vale Luzirangas de piedras Estamos del otro lado Hora de rodear Talismán con daga Me imagino que mejora el ataque de las dagas Evidentemente, ¿no? El mago que me ha atacado del otro lado Un arco rúnico Y aquí ya, pues... Vale Vale, ¿cómo vuelvo? Hay que coger esto otra vez, ¿no? Ahora hay que coger el portal A ver dónde coño lleva ese portal Joder, qué rodeo Esta zona es enorme Es enorme Es grande Sí, grandes Pero es una pasada Es una pasada de zona Cuatro horas para llegar al semidios Madre mía Vale Vale, voy rápido Vale, vale Au Rápido, entra, boludo Yo imagino que es por aquí Una niebla Y una gracia aquí What? ¿Dónde estoy? Gracia perdida Camino del auditorio ¿Qué es eso? Cazador de serpientes Si me la dan es por algo ¿Dónde está? Arma que sirve como espadón y lanza Se cree que fue utilizada para cazar una gran serpiente inmortal en el pasado Y emite una gran hoja luminosa al enfrentarse a tal criatura Cuando las aspiraciones heroicas de su dueño Degeneraron hasta convertirse en mera avaricia Sus hombres buscaron un arma con la que pudieran detener a su señor Esto va a ser como... Como el gigante del Dark Souls 3 Serpiente devora dioses No, este no es ese mi dios No, este no es ese mi dios No, este no es ejemplo ¡SP gegeben de ser mi dios No, este no es ese mi dios ¡No! Apo İnsan No, este no es ese mi dios Pero no es ese mi dios no se que tengo que hacer joder pero porque no le pude ser crítico ahí va atacar muy rápido tío atacar muy rápido tío joder no me da tiempo vamos pero supuestamente tenía una habilidad que era cazar serpientes pero no pude usarla coño que cojones puto asco no ah muy bien dios que enemigo más puto grotesco ray hostia que este es el semidios este si es ah 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 que bestia el bicho es que escúchame me he comido todas las pociones con la puta serpientita y el boss real es este correcto correcto no está bien vale te lo voy a explicar te lo voy a explicar esta vez te lo voy a explicar eres malísima que asco tú vale vale no hagas lo de el ataque ese me explicas como esquivo eso no hagas lo de Vale, ¿cómo le hago crítico, tío? No puedo serle crítico No me deja serle crítico ahí Au Déjame salir de ahí, por favor Me gustaría poder salir de ahí No, 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 no Vale Ah, vale El crítico es cuando está stuneada Corra Escúchame, no me hagas tanto daño, por favor Ay, me quedé sin maná Me quedé sin maná, tío Bueno, por favor No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo, no sé qué está pasando No entiendo nada No entiendo qué está pasando No entiendo qué está pasando ¿Alguien me explica cómo puedo dodgear todo? Es que no entiendo Qué puta fumada Voy a ponerme cosas de fuego, tío Negación de daño por fuego Esto me vale también, ¿no? Ah, no No me sube el fuego esto Esto sí ¿Y tengo algo más que sea de fuego? Físico Físico Vale Vale Me chuto un arco Y a volverlo a intentar Como vea que me cueste mucho Invoco a alguien Que me ayuden Porque tela marinera Joder Vaya voz Estos tontos no valen para nada Me acabo de gastar toda la magia Soy imbécil Vale Vale Este tío hace un ataque ahora Que ni puta idea de cómo dodgear, ¿vale? Ah, ya Ah Hermano, ¿dónde estoy? Vale Controlado, ¿no? La primera fase la tengo más o menos hecha Pero ahora viene esta fase muy rara Es que, de verdad, me quedo sin espacio, tío Bueno, ya basta, ¿no? Ya basta Pero bueno, ya basta, tío ¡Suscríbete! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Guau! Ha caído el boss y no podía hacerle nada Vale, este ataque no lo entiendo Honestamente, este ataque no lo entiendo No, 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 no togo ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no ¡ regularly no 다니en! No, 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 no! ¡Canada, tu bares! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡ vase%, por favor! ¡Guau! ¡Guau! donde estoy es un caos es un caos horrible esto es que es muy jodido es que lo grande que es el escenario y la cantidad de ataques que cubren tanta área no es fácil no es nada 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 fácil ubicarte pero esta vez ha ido bien me voy a chutar esto otra vez no, no es el jefe final hola Malvaris, bonita, cuánto tiempo por favor no me hagas el ataque ese del suelo por favor no tiene sentido muchas cosas de este videojuego no tienen sentido no, no puedo desbloquear la cámara tío, porque le pierdo de vista a él entonces no sé si me va a atacar tengo que tenerle fijado e intentar escapar el escenario es enorme pero es que se te queda chico porque como siempre estás huyendo hacia atrás y hay pilares y de todo Dios bendito es demasiado caótico es horriblemente caótico y este ataque que me hace ahora no sé evitarlo a veces me lo hace y a veces no hay 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 ¡Gracias! 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 ¡Que 24 horas, porque he ido tan poco! . . . . Tío, antes me lo hice ahora sin gastar vida. Tío, antes me lo hice sin gastar vida. Ahora he gastado siete. ¿Qué cojones, tío? Vale, lo utilizaremos como práctica, ¿no? A practicar. ¿Eso qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Mierda Joder Bueno, le he quitado la mitad de la vida Con tres pociones Esta fase, la fase en la que invoca el infierno Es muy difícil Es la peor De resto es bastante fácil De resto creo que es bastante fácil Pero esa fase en la que invoca el putísimo infierno Es muy difícil Que mire el cielo, porque No puedo mirar, no puedo mirar el cielo Yendo, o sea, el cielo, el boss, el terreno Los pilares, para atrás, para adelante ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Va, que barbaridad Es que tampoco puedes sudar del boss Porque el boss te ataca Mientras cae el infierno, el tío te ataca Y es mucho más grande que tú Y abarca mucho terreno Y no me da la energía para correr tanto O sea, tienes que estarle mirando a él Para saber cuándo te va a meter un espadazo Tienes que mirar las calaveras que te vienen a por ti El terreno, el fuego Que es demasiado, son demasiadas cosas O sea, tiene que salir todo perfecto Joder Vale, esto como se esquiva, tío No sé, tú no sé No sé, tú no sé No sé No sé No sé No sé No toques el fuego, por Dios No toques el fuego, por Dios No toques el fuego, por Dios Por favor, dame espacio, tío Mierda Voy a correr, ¿vale? A ver qué pasa Como si no hubiera un mañana Es que me quedo sin energía No puedo correr tanto No puedo correr tanto Ay, Dios bendito Joder Nada, me he suicido, tío Cojones, hermano ¿Qué es este bicho? Creo que Rada Al lado de este pavo Era un NPC de nivel 1 No tiene sentido lo de este boss Espera, te voy a ponerme lo de curarme más con el Estus Este Rada era más RNG Un poco, sí Pero este, este Tampoco te creas tú que Que no tiene RNG también, ¿eh? Mira, este ataque Ni puta idea Ni puta idea de cómo se dollea esto, tío Me cago en tu puta madre, tío De verdad Dame un respiro Grande No hay por esa raid Qué linda Joder Joder Muy poca los tontos estos A ver si se llevan A ver si se llevan el agro del primer ataque Que es el ataque ese raro que hace el boss Que es imposible dodgear ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale Ah, perfecto Veneno Me quiero morir Ya tengo ese dash, mío Venga Ah, que me han ganado No, es que no acabo de entender Cómo Cómo esquivar ciertas cosas, tío Me está costando de la puta vida este boss A ver, hacérmelo haré, pero Ah, yo creo que si voy a melee No me hace el ataque ese de barrido, ¿no? Bueno, el que rompe el suelo, querido Mira, este ataque No se puede esquivar, tío Este ataque es inesquivable Me vuelve a enganchar, tío Ay, Dios Vale 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 No, no Número No, no 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 Bueno. Vale. ¡Uh! ¡Ah! Cuidado. Por favor, déjame salir de aquí. ¡Joder! Que no puedo, tío. ¡Ah! ¡Mierda! Es que cada vez hay más fuego y cada vez te está más cerca. Voy pillándole un poco el truco, eh. Quizá ahí en esa segunda fase si me lo tomo con un poquito más de calma. Es que... No quería que utilizara el infierno, tío. No quería que casteara el infierno. Si castea el infierno, no puedo. Esa parte es muy jodida. Esto es imposible de dodgear. Te lo comes y... Te lo comes y sí. Porque estoy agachado, coño. Veneno, veneno, veneno. Fuera. Vale. Fuego, fuego, fuego. Sí. ¡IVITO! Este ataque es el más jodido Ese ataque es el más jodido El cabezazo triple Me parece el más difícil de todos Ni siquiera el primero El cabezazo triple Ah, he fallado ¿Por qué no ha dotillado a mi personaje? Siempre ese último ataque me la lía Te he atrapado Mierda, el infierno, tío El infierno, tío Vale Vale El PC ha hecho pum O sea, no pum, literal Pero se ha quedado friseado todo Y he tenido que quitar hasta la fuente alimentación O sea, el cable de alimentación Porque no se apagaba el PC Lo dejaba pulsado para apagarlo Para reiniciarlo Y nada, tío O sea, no funcionaba nada Tuve que quitar el cable, ¿sabes? He tenido que quitar el puto cable ¿Cuántas muertes? Hostia, ¿cómo que es 155? ¿Cuántas muertes iban? 185, ¿no? Eh, ¿dónde voy a aparecer? Hostia, ¿te imaginas que? ¿Te imaginas que no se ha guardado nada de lo que he hecho hoy? Mansión del volcán No te creo Ah, vale Como no se guardase nada de lo que había hecho Me corto la puña Es que me la cortaba, ¿eh? Vale Vale, me debería tomar también Algo que me dé resistencias Esto, tío A veces temporalmente lo negas Vaya, pero es que es temporal, ¿no? Bueno, quizá eso en la segunda fase me ayude El hígado ese de fuego Vale Vale 173 muertes ¿Seguro? ¿Seguro 173? Me suena que eran más, ¿eh? Hola, Zoro ¿Qué pasa? Eso me ha dado, ¿en serio? Venga, bobo ¿Qué haces, mongolo? ¿Qué haces, mongolo? ¿Qué? ¡Gracias! He intentado huir del veneno, macho ¡Vamos, tío! ¡He docheado! ¡Levanta, por Dios! ¡Qué asco, tío! Lo estaba haciendo bien, ¿eh? Lo estaba haciendo bien ¿Sabéis la putada? Que el archivo que estaba guardando se ha quedado corrupto O sea, todo lo que he hecho Las cuatro horas anteriores se han perdido Se ha quedado corrupto, tío ¡Ay, señor! Me cuesta mucho esquivar ese ataque Me cuesta muchísimo Se puede descargar, supongo Si se ha quedado guardado en Twitch, sí ¡Gracias! 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 Colega, no puede ser Que sea imposible De dodgear a Melee O sea, literal no te da tiempo Es casi que RNG El poder dodgear ese triple ataque Es el más difícil de todos En serio, ¿eh? El triple ataque es el más complicado de todos Parece mentira, pero lo es No, no he reiniciado la grabación Me he rayado, tío Me he cabreado Lo descargaré y ya está Vale, bien De hecho, miren Lo descargas Hayлючinas Le descargas Penal Le descargas Le descargaré y ya está ¿Se acercarnos Le descargas Ode H Feliz Hay Hay Cent Tío O Cent Sep Tiene el puto fuego, coño ¿Dónde estoy, tío? ¡Venga! ¡Ah, mira! Animación de muerte cuando te pilla ¡Te come! ¡Qué guapo! Te digiere O sea, te engulle ¡Qué guapo! Dios, qué putísimo difícil es este boss Madre mía El radar se caga encima Al lado de este, de verdad Esa ataque es imposible dos ya Vamos a ver Creo que voy a invocar a alguien Para que me ayude Voy a intentarlo un par de veces más Y si no invoco a alguien, ¿eh? Porque Es muy difícil, ¿eh? Que guapo el techo, ¿sí? No sé cómo es aquí, ¿eh? Me quiero cortar la puta polla Me quiero morir Ay, Dios bendito Qué difícil es Vale, este ataque que es maravilloso Que no se puede dodgear, no sé por qué El veneno que tampoco puedo esquivarlo, parece Ay, tío De verdad que no sé No sé tampoco esquivar el veneno Intento moverme a un lado Pero me acaba haciendo un montón de daño Y si me cadena otro ataque Me lo como Qué cosa más infumable de vos, ¿eh? Joder Estoy por verme alguna guía A ver si estoy haciendo algo mal No, el veneno no Es que no sé esquivar el veneno Ay, ahí no me ha dado Vale No puedo esquivar ese ataque, tío No puedo esquivar ese puto ataque El ataque triple me mata siempre, loco ¿Por qué? ¿Por qué me mata siempre ese ataque? Robando hacia adelante Pero es que hacia adelante me meto en el fuego, tío Lo he intentado Aunque me ha hecho menos daño Vale, lo he esquivado No, veneno no, veneno no Por favor, es que no ¿Cómo esquivo el puto veneno, hermano? Es que hay veces que lo esquivo Y hay veces que no No lo entiendo Es súper inconsistente No sé esquivar el veneno, tío Necesito ver un patrón Para esquivar bien el veneno Porque a veces Voy a la izquierda y no me da A veces me da muy poquito Y a veces me guanchotea ¿Crees que puedo saltar la ola? A ver No ¿Cómo he esquivado eso? No lo sé Lo sabe Jesucristo Algo estoy haciendo mal, tío Algo estoy haciendo mal Me estoy jodiendo la cabeza Con este boss Es que ya no consigo pasar De la primera fase Antes llegaba a la segunda rápido Ya no consigo llegar Me mata muy rápido ¿Por qué no llego a la segunda fase? Antes llegaba He fallado Vale O sea Si me alejo de él Me tira la ola Que es indudiable Si me acerco Me mata también Con el veneno Colega Pero yo he pasado A la primera fase Joder Estaba pasando a la primera fase Ya no llevo a la segunda ¿Qué pasa? Por favor Que alguien me ayude Por favor Que alguien me ayude Lo necesito ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Vale, me lo he pasado A ver ahora Ya ni me acuerdo como era la segunda fase Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Qué rápido ese ataque Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Lo veo, lo veo, lo veo Por favor, te quieres levantar Por favor, levanta Dios santo Es que el puto personaje todo el rato así Agachado, loco, ¿por qué? Me lo he pasado, tío Lo que me ha costado, eh Dios santo Lo que me ha costado este hijo de puta Qué duro Qué personaje tan duro, eh Vale, qué mierda tenía yo puesto, tío Tenía puesto esto No recuerdo qué más tenía yo puesto Ataques en salto Esto Creo Creo, vamos, no sé Lo que me ha costado este hijo de puta No tiene nombre 130.000 almas Tócate la polla, tío Tócame la polla Tócamela Toda la destreza Oye, ¿y por qué no me puedo equipar la runa de ese tío? Es más, ¿cómo la veo? ¿No me ha dado una gran runa? Creí que me había dado una gran runa, tío Voy a acabar de menú, tío No sé, no sé dónde está No sé dónde está el alma este tío Repararla, ¿dónde? Time to chill Una cervecita Fua, me vendría ahora ¿Qué ha pasado? Kio 59 con el puto Prime Qué grande, tío Para celebrar esta puta victoria, eh Dios santo Qué horror Muchas gracias, Kio Muchas, muchas gracias, de verdad Qué mal lo he pasado Está muerto Está casi muerto, eh Grande, Kio, coño Vale, vamos a darle La esfera Y la esfera Esfera de parches Daga elusiva No sé cuánto Buf, todo lo que me vende esta, ¿no? No, pues tampoco Porque no puedo ver las otras esferas, tío Venga, se puede enseñarme a ser un buen ADC Y llega a Diamante Lo intentaré Eh, puedo liberar a Sampaeses Ah, que gracias a mi llegaste diamante Grande, tío, me alegro infinito, joder Yo no lo he conseguido todavía O sea, sí, la temporada pasada, pero esta no Esta soy un trozo de basura Que está en Platino 4 Ah, vale Cada torre, vale, vale Cada runa necesita una torre para activarse Entiendo Vale, Godric muerto, Radha muerto Rhaikar muerto Y Rhaenala muerto, me falta Morgoth Me falta Morgoth Y llorar me hace falta también Llorar estaría bien Qué sufrimiento, eh Espérate, a ver si las señoras ya me ofrecen La tienda No entiendo por qué no me ofrecen las Ah, pero espérate un momento Quita ya Dame mis garras, que soy feliz con ellas Yo no sé a qué se refiere esta mujer La verdad Uf, reforzar garras Piedra de forja de nivel 7 Vale Sí, todas las armas tienen una habilidad especial ¿Cómo se entrará ahí? La que sale en la cinemática con Radan Esa es la La de la melena roja, ¿no? La que salvamos Tengo las garras en Más 18 Dos niveles más Y la tendría a tope ¿Merece la pena mejorar estas garras? Bueno, ya lo he hecho, ¿no? Ya las he mejorado ¿Qué iba a hacer yo? Irme, ¿no? Ah, espérate un momento La armadura de Radan, chaval Armadura en la que aparece el león dorado La llevaba el general Radan Se dice que el león dorado simboliza a Godfrey El primer señor del círculo Y su bestia regente, Cerosh Desde su juventud Radan quedó naturalmente fascinado Por el señor de la batalla El set de la reina Y el de Radan Eh, ¿me lo compro? Lo que debe pesar muchísimo, ¿no? Buah, debe pesar Una putísima barbaridad A ver No puedo venderte Ehhh Vale, me falta eso No, estoy haciendo las garras nuevas Voy a ver si puedo ¿Cuánto pesa el set de Radan, tío? Carga pesada, tío ¡Eh! ¡Estoy todo guapo! ¡Estoy todo guapo así, ¿no? Si me pongo la armadura Carga pesada ¿Qué armadura llevaba yo? ¡Mierda, qué tontería! ¡Ah, este! ¡Eh! ¡Molo un montón! Vale, espérate ¿Las garras nuevas cuáles eran? Eran estas, ¿no? Estas escalan 35 Estas escalan 44 Tienen más daño base Más protección Más protección Pero la protección me suda los cojones Estas tienen quiebro Vale ¿Qué pasa, Big Man? ¿Cómo estás? Se deshace guerra Ah, tengo que quitárselas a uno y por... Vale Mierda, ¿no hay nada que suba al escalado? Sí El pisotón Ah, ninguna me sube la... ¡Uh! Estas me suben todas a B Vale, pues cualquier cosa En vestida espaladora Porque me bajan la fuerza, tío Uf, me bajan mucho la fuerza Bueno, pero no Me bajan un poquito la fuerza Pero me sube el escalado Vale Vale, a ver cuánto me cuesta mejorarlas 12-19 Vale Más 17 No, más 16 Hacen más esta Hacen más esta, tío Y eso que están en 16 Joder, son mejores las mías De más 18, tío Está guapa, eh Espero que la mía sea mejor Me acabo de gastar un montón de piedras Ah, mira Tengo que ir a matar a este tío Ah, y esto es un boss también Aquí hay dos bosses, eh Aquí hay dos bosses Aquí hay dos bosses Aquí debería aparecer un boss ¿Estamos de noche? No, el atardecer Aquí debería aparecer un boss, eh Técnicamente ¿Ves? Con el que está peleando este tío Pero no me sale No aparece Quizá más tarde Voy a esperar un poquito A ver ¿Cuál recomiendan? ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Cuál souls? ¿Por qué no aparece el boss, tío? Ahí está Esfera de mercader de huesos Ve, si esperas un poco Aparece ese boss Que te da la esfera Para darse a las gemelas Qué arma Es que todas las armas Tienen lo suyo, tío A ver, callaos ya, coño A mí las garras me flipan, eh Aquí imagina el mundo El vetusto caballero Eastbound Sí Hay que invadir a este cabrón Y reventarlo, eh Y luego entregar el La prueba Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Estoy perdiendo 對 ¿Qué? Habla Bien La prueba Bueno Cuidado Bueno, colega Ya basta, ¿no? Todo el rato para atrás, para adelante Joder, que combate más feo Ha sido un combate muy feo No, no es otro juego, es un NPC Cuando llegas a... Mira, estos dos Estos dos tipos Esta reina y este tío Te... Casco de escamas Te encargan cargarte a este pavo O sea, ahora vuelvo, supongo que arriba Mansión era Rhaikar, señor de la blasfemia Hijo de puta, lo que me ha costado Cuatro semidioses muertos Cuatro o tres Cuatro, llevo cuatro Falta uno más, ¿no? Esta no es Gracias, es verdad ¿Qué? 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 Señor, no. Tengo que agradecerte a ti. El Señor aún era malo. Has enseñado a nosotros que la derrota no es el final. El Señor es inmortal, y un día se levantará de nuevo, más fuerte. Hasta entonces, tengo que mantener el camino y hacer parte de mi. Ah, se pira. Se pira la tía. Eh, ¿es objeto? ¿Eso no estaba ahí? Gracias. Este es el Señor de la Guerra, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y la tipa que me ordenó la muerte del pavo? ¿Dónde coño está? ¿Dónde está esa señora, coño? ¿Señora? No sé dónde está. La tipa que me ordenó cargarme a este pavo. Ah, no, fue él. ¿Igual aquí arriba? No. No. A ver. Igual ya no están. Ya no están. Se han pirado. Se han largado, tío. Y esto sigo sin poder abrirlo. No sé cómo se abrirá esa puerta, eh. Ni puta idea. Aquí. No está la señora. Tampoco está el tipo. Ha dejado su espada. Bueno. Aprender habilidades. Espada de Bernal. Hostia, que te enseña cosas este tío, eh. Qué fuerte. Y aquí tampoco hay nadie. Y el tipo que estaba aquí triste se ha pirado también. Aquí se ha ido todo el mundo. Aquí se ha alargado todo el mundo, macho. Bueno, pues... Nos queda... Supongo que... Aquí hay una puerta. Vamos por esa puerta. Tengo una pregunta. ¿En este juego puedes encontrar a otros jugadores a hacer PvP? Es complicado. Porque para poder... Luchar contra otras personas tienes que ir a sus mundos. A través de una piedra de invocación. No puedes encontrarte a la gente por aquí caminando, ¿sabes? Tienes que ir a sus mundos. O ellos invadirte a ti. Vale, quiero subir a esa torre. Eh, semillita. No sé si la he cogido ya. No. Bien. Un agros. Venga. Cálmate. T. 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 Tampamentos de asedio. Taja fulgurante Vale, quería subir a cual torre ¿Cuál era esa? Creo que era esa, ¿no? Atalaya de la calzada A ver si me caigo, coño ¡Quita! ¡800 le he pegado! ¡Qué fumada, coño! ¡Joder, lo que pego, tú! Vas aprendiendo el valor Vaya huegaso el valor, ¿eh? ¡Quita, imbécil! Arco grande Y gran flecha ¡Qué guapa la entrada, eh! ¡Uf! Chularda Aquí tiene que haber cositas, ¿no? Nada O voy directo a la entrada Yo supongo que esto ya Esto es el final, ¿no? La capital esta ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Estos bastones gigantes Afuera de la capital Está guapa por el traje, eh Eh, a hablar con Melina ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 No has failed to become a Lord at all. You will be forsaken. Amounting only to sacrifices. Un poquito de Lord, ¿qué es eso de ahí arriba? Ah, tumbas. Sin más, ¿no? Pero igual esto es algo. Es como un cementerio esto, ¿eh? Efectivamente. A ver, ¿algún gran boss aquí fuera? Un dragón de hueso. De hecho, al menos algún tipo de dragón de hueso, ¿eh? Madre por Dios. Aquí hay un árbol áureo. Pequeño, pero... No tienes delay de usar el rodar. Hombre, tengo la armadura muy pesada. Tengo la carga media en la armadura. Por lo cual no hago un rol ligero. Alguien ha muerto por ahí. El medallón secreto. No sé qué es eso. Hay mil cosas que no habré hecho, Yindo. Posiblemente esa sea una de ellas. No sé lo que es. No sé, la ciudad ordina tampoco sé lo que es. Al pulsar el botón, el botón es inmediato a la acción. Claro. A ver. ¡Pum! 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 Es inmediato. El rol tiene que ser inmediato. Eh, ¿qué es esto? ¿Esto tiene que romperlo él o cómo? ¿Cómo consigo que rompa esto, coño? No lo rompe. No comprendo, boys. No, una catacumba. No, una catacumba. Me está dando hasta pereza ya hacer las catacumbas de tantas que estoy haciendo. ¡Qué guapo mi traje, Dios mío! No, tumba del héroe de Aurisa. Eh, no sé, Evil Shadow. ¿Tú tienes el juego original? Vete a saber si hay algún tipo de modificación de From Software para los que tienen juego pirata, ¿sabes? Especulo. ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! Bueno, eh... Evitafio dorado. Vamos, no te aseguro que sea eso, pero... Nooo, esto es un carro. Nooo, no te aseguro que sea eso. Creo que me voy a ir, ¿eh? Nada, me piro. No quiero hacer esto. Esto es un puto coñazo. Me apetece cero hacer una mazmorra de carros. Ni de coña, tío. Qué puta pereza. O sea, con una era suficiente, con dos era mucho, con tres ya se han pasado. Es la tercera. Mazmorra de carros. Hasta luego. Ya lo haré en otro momento. Voy a hacerme el árbol áureo. Entraré en la ciudad. Activaré alguna gracia por aquí, supongo. Y creo que me iré a dormir, ¿vale? Porque he dormido muy poquito. No sé cómo romper esto, ¿eh? Prueba con bestia. Prueba con bestia. Bestia más adelante. Tiene que ser alguna otra bestia más grande, porque estos osos no rompen eso. Ah, mira. Este sí. Este sí. Ahí va. Este sí. Ven aquí. Bueno. Pálmate, ¿eh? Prack. Ah, una piedra de forja. Eso es todo lo que me da. Venga, hasta luego. Bueno. Relájate, ¿no, crack? ¿Qué vas, Atan? Llegas tarde. Hombre, cinco horas tarde. Cinco horas tarde. ¿Te parece bonito? 8.000 de vida tiene. 8.000 de vida tiene. Oye, pero que hay más. Pero bueno. Ya basta, ¿no? Este no tiene punto débil. Paso. Tanquea mucho. ¿Qué tal, Aragon? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿No hay un árbol aquí? ¿Qué? ¿Qué? Qué raro. Mira, pero si hay un árbol aquí. ¿Qué? ¿Qué diablos? Extraño. ¿Cómo está todo? Bien, 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 bien. Bastante guay. Lo único que me pilláis ya un poquito recta final del stream, ¿eh? Porque estoy bastante cansadete y... Y me rentaría a irme a la camita. ¡Ey! Está toda invocación. No, no he cambiado las garras. Me he subido otras, pero son peores, tío. No, no he cambiado las garras. Eh... ¡Joder! ¡Joder! ¿Cuántas horas llevo? Llevo en total unas cinco... Cinco horas y media o seis. Lo que pasa es que se me petó el stream a las cuatro horas. Se me petó el PC, mejor dicho. Y tuve que... Reiniciar el stream, tío. Pero vamos, estoy bastante cansadete, ¿eh? No creo que esté mucho tiempo más. Si detrás de este tío hay un... Hay una gracia, lo dejo aquí. ¡Uf! Qué falso, estoy del otro lado, coño. Bueno, colega. Eh... Cálmate, ¿vale? Joder. Joder, con los ataques con delay, tío ¿Perdón? Pues nada, tío Me está costando un montón matar a bosses ahora Pero creo que se debe a que estoy reventado, tío Papá, 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 papá Uff, con el puto Delay Hermano Tío, es que no hallo cuando Pudo curarme Tío, es que no hallo cuando No es más fácil de montura Eso es para los cobardes, tío Luchar en montura es de cobarde Y además es incómodo Se lucha a pie Agarrazo limpio Vamos a probar en montura Ya verás Bueno, adiós torrente No Pero qué cojones Estoy doyendo, ¿por qué no afecta? Es una coña esto, ¿o qué? Vale, ahora Hay que hacerlo pixel perfecto Como he doyendo eso No lo sabe nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡L роoux! Cuidado Dios bendito Joder Que puto pesado eres Que cualquier golpe es poción Homorragia coño de homorragia tío Vamos Así se lucha Así se combate Gran garra de dragón Escudo de garra de dragón Así se lucha No hagas la cabrita No hagas la cabrita Bueno tenemos una gracia aquí Un putito la vitalidad Esta es una de las entradas ¿No? Al castillo Una entrada lateral Buenas noches Big Man Gracias por pasarte por aquí Descansa Hay otra entrada Que supongo que es la entrada frontal Que creo que es esta O esta Aquí también hay una cueva Bueno o esta de aquí Puente sagrado Buena suerte ¿Cómo que buena suerte? ¿Se viene vos otra vez? Dejadme descansar un poco ¿No? ¿Qué se necesita? Algo increíble Objeto Remedio de tu puta madre Ahora va o sea El círculo de Elden No te rindas soldado Buah que locura eh Buah Está dentro del árbol Qué guapo tío A ver Caer ahí Caer ahí es muerte Eh otra gracia Qué fuerte Esta es la recta final Ya eh ¿No? La verdad Lo que gracias Me agradezco For bringing me To the base Of the earth tree Aquí I can govern My own movement And thus The accord Is fulfilled I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength. Here, with you, I wish you luck in realising your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Flapas, eh. Bueno, mis panas, yo lo dejo aquí, ¿vale? 40 horas de juego. Mañana, quizá recta final. Quizá mañana nos lo pasemos. Mañana intentaré abrir stream pronto para darle caña prontito, ¿vale? Igual nos lo pasamos mañana, tío. En plan 10 horas así a full. Igual lo terminamos. Hacemos cosas que queden pendientes y poco más. Sigue sonando la música y lo he cerrado. Ahora. Si solo falta un semidio, primero que luego voz final o algo. Y me faltarán algunas cosas, secretos, voces secretos, zonas secretos. Hay una zona que se llama Necron Ciudad Perdida o algo así que no sé dónde está. Y me faltan mil cosas, ¿vale? Así que me marcho. Voy a descansar. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir vuestro saludo conmigo. Un besito. Y eso. Gracias por ver el video.